El momento más esperado para el hincha de Racing Es hora de relajar tanta tensión Con las apariciones fantasmares de Sergio Bisiglia y Facundo Holguín La información constante de Rosa Zurita y Janina Colantonio El análisis de Mika Vitelo La magia mensual de Ramiro Fonso Y la conducción estelar de Ricardo el Tano Maríngolo Arranca la ilusión, se enciende una pasión Cuando el cilindro regala una canción El pecho se acelera, la gloria nos encuentra Nos une el mismo grito Vamos Academia Academia de Emociones Academia de Emociones Celeste y Blanco los corazones Comienza una nueva edición de Academia de Emociones No somos otro programa partidario Dale Tano, sacá del medio Vamos, vamos Academia Academia de Emociones Celeste y Blanco los corazones Vamos, vamos Academia Corazones Vamos, vamos Academia Vamos, vamos Academia Academia de Emociones Celeste y Blanco Los corazones Los corazones Tres programas como hace siete temporadas Ahora en nuestra nueva y hermosa casa de Racing Online Y ya le doy la bienvenida a ese señor Que está ahí, a mi derecha Aunque es de izquierda Un poquito Bienvenido señor Sergio Biciglia, buenas tardes ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? Ah, hizo la de Odín No, la de Facuna Lo trajo a Facu Odín Algo tenía que traer a colación Porque lo extraño Lo extraño, lo extraño mucho Él no, eh Y como vengo después de un mes Como es mi visita mensual Mirá Lo tenía que traer a colación No, 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 no Te cuido Ese chiste no Sí, sí, no, no Por eso me frené Por eso me frené Dije, no, no da De a poco vamos, viste Vamos creciendo Sí, vamos evolucionando De a poco Y del otro lado También saludamos al señor Diego Cariolo Buenas tardes, Diego Buenas tardes, ¿cómo están? Todo bien, Copetti Bueno Hermoso Hoy viendo el partido del Inter versus el Bayern Múnich Por la Champions League Que no sirve para nada Simplemente para que el Bayern Múnich Si gana Como está haciéndolo Que ideal, ¿no? Que de... Sí, pero ahí no No, no, no No sirve para nada Porque puede ser sorteo todo No, porque puede ser caro Ni siquiera es Pará Ni siquiera es primeros contra segundos ¿No? No, no, no Es todo sorteo Todo sorteo Puede salir Bayern Múnich Real Madrid Barcelona no porque afuera Claro, Barcelona no como siempre Como hace dos años seguidos Pero sí le sirve al Bayern Múnich Para medírsela arriba de la mesa de todos Porque todos hablan del Real Madrid siempre, ¿no? Pero el Bayern Múnich siempre está Y puede ser Si gana Como lo está haciendo Como dijimos 1 a 0 sobre el Inter Tiene puntaje ideal Además de Taquito en un grupo Que era el de la muerte, ¿no? Y era un grupo bastante jodido Donde el Inter hizo un gran Hizo campaña de ganar grupo Hizo campaña de ganar grupo Lo que pasa es que tenía Sal Barcelona Tenía Sal Bayern Múnich Y la Cenicienta Que era el Victoria Pilsen De República Checa No, claro Ese era como el jugado Claro Pero todos los tres Era como... Pero ojo que estuvo Estuvo a nada de clasificar A la Europa League Barcelona de pedo De hecho Ahora se está definiendo El otro partido Que es Barcelona Victoria Pilsen Y le está ganando a Barcelona Y con ese triunfo Está clasificando A la Europa League El que no pudo clasificar A la Europa League Es el Cholo Simeone Que el Cholo Simeone Perdió con el Porto En el día de hoy Y quedó eliminado De la Champions League Y de la Europa League Pero el Cholo Simeone Te mete Te mete una final De la Champions League Y al otro año Te queda eliminado En primera ronda Y además Este año Por lo que está pasando En la Liga Ya creo que va a quedar Lejos también De la Liga O sea Va a ser un año austero Para el Cholo Lo cual No suele pasar Siempre en alguna Te pelea Capaz no significa eso Que... Y pero por ahí A fin de año se va Es hora Hace 10 años Que está ahí Ojo Pero o también La otra que queda Es que van recién Menos de 10 fechas O sea Mirá el gol del Inter Mirá el gol del Inter Mirá el gol del Inter No lo cobró ¿Qué botón? El botón que no cobró El penal en el primer tiempo No le cobró El gol al Inter Lo que pasa es que Los dos primeros No es el Getafe Y el Betis Es Real y Barça Ya está No bajan más Sí, bueno Pero van a estar Y bueno Pero después van a estar Si ya 8 metros de adelantado Está Lautaro El Barça ya No juega por nada Para jugar la Europa League Pero la tienen que ganar Es un buen dato Se armó un plantel Como para ganar la Champions Es un buen dato O sea La tienen que ganar ahora El año pasado La jugó también Y habían dicho Ahora la tienen que ganar Y no la ganó La ganó el Hamburgo Creo alguno de esos de Alemania Sí, Hamburgo Y qué le dijeron a Xavi Al genio de Xavi Otro vendehumo más Y sí, es un vendehumo Sí, porque lo trajeron de Arabia Como si fuera la reencarnación de Guardiola Y en Arabia estaba haciendo agua Bueno, bien Si haces agua en Arabia Sí Tener razón Es un genio Cuac Lo trajeron Y la verdad que no ganó nada Perdió todo lo clásico Le gana a cualquiera Queda eliminado De la Champions League Donde el Barcelona Había empezado a ser Un equipo fuerte Bueno, miren ¿Por qué estamos hablando En la Academia de Emociones Del Barcelona de Xavi? Por el partido este Que estamos viendo Bueno, y bueno La Academia de Emociones Es así Hoy tenemos un lindo programa Como todos los programas Con Sergio aquí presente O sea, hoy más lindo Más lindo Sin barba Sin barba Te falta corte de pelo Me falta el corte de pelo Mónaco teléfono Sí, no te va a estar escuchando Porque está haciendo acrobacias En estos momentos No atiende el teléfono Atendeme el teléfono, Mónaco Ahora está haciendo acrobacias Así que dudo que te atienda En estos momentos Y si te atiende Es porque me está engañada No, no Justamente Que no atienda, claro Sí, sí, no Bueno Pero por ahí Uy, es Sergio Disimulá, disimulá Nada, mentira Lo triste es que estamos Todavía No hablemos Es la primera vez Que veo eso vacío Bueno, pero eso Está hace una semana Sí, me imagino Que también estaba vacío La semana pasada Era obvio Lo que estamos señalando Porque Nuestro cartel Nuestro letrero estrella Que siempre dice algo El señor Diego Cariolo No está inspirado No estamos de humor Para que esté Y seguimos Y algo que dijo El jueves pasado Nuestro programa hermano Espacio Acadique Dijo No se merecen Que le haga cartel Está muy bien Es el aplauso Que le damos Al señor Diego Cariolo Sí Recordemos que Racing Mañana tiene que jugar Una instancia Previa al trofeo Sí, la semifinal Del trofeo de campeones Es como el torneo De Uruguay Estábamos hablando Con Diego Como Víctor Blanco Además de amaniar Árbitros No, según todo También bajó A patronato De la Copa Vamos, al fin Hacés algo por Racing Blanco Hubiese preferido Que compra árbitros Para la Copa Libertadores Pero bueno Pero eso ya demasiado Pero está bien Si hizo una prueba Con el torneo Acá Y ni siquiera Así lo aprovechamos Imagínate la Libertadores Lo que hablábamos Con Diego Que estábamos ahí viendo Es que Los árabes Compraron un partido Que dice Partido de alto nivel O sea que el año que viene No empiecen a llorar Porque va a jugar River Boca O sea Cuando no clasifique Dos grandes Claro El año que viene Va a jugar River Boca Y van a hacer No sé ¿Cómo River Boca? ¿No va a hacer Racing? Ah, la otra Ah, la otra Claro Porque esta edición Se va a jugar este año Este año, ¿no? El año que viene El año Esta edición es en enero ¿No es en enero? En enero es el año que viene Por eso el año que viene Claro, claro Pero corresponde al 2022 Claro, pero por eso me confundí Que decías el año que viene Va a ser raro Porque el campeonato Arranca el 27 de enero Y esto se juega el 20 El 27 de enero Me parece la clase Sí, sí Al final quedó todo Al final Para algún que esté descolgado Queda todo igual Solamente que va a haber Tres descensos Uno por tabla general Guarda independiente, ¿no? Tanto pasa calle Guarda con eso Y otros dos por promedio Pero se invierte Me encanta Que haya un De a poquito Al fin Me gusta ese detallito De uno por toda la general Bueno, que quizás Al fin le ponés Un poquito de picante lindo Chiqui Bueno, quizás Empiecen a armarlo Para alguna cosa de esas Lindo picante Le mete ahí, ¿eh? Me gusta Hay que ver si no lo cambian La mitad A mí es un gran torneo Que hicieron ahora Sí La quisieron emparchar Y terminaron haciendo Algo bastante Se invierte Se invierte Porque recuerdan Que el primer torneo Era la Copa de la Liga Ahora va a ser La Liga Profesional Y a fin de año Claro Va a ser La Copa de la Liga Y después El trofeo de campeones Y la Copa de la Liga Cuenta el promedio Para la tabla general Todo Todo lo que se juega O sea, te vas a la B Cuando termina la Copa de la Liga No, porque vas a descender No con la anual Sino con la de la Liga Claro Por eso es la pregunta Por eso La tabla Que te vas sin promedio Sí ¿Es la Liga O también suena A los principios Se cuenta todo La Copa de la Liga ¿La Copa de la Liga también? Todo, sí, sí Obvio O sea, deciden el del anual Claro Hay uno No, no Hay tres descensos El año que viene Dos por promedio Eso es clásico Dos por promedio Que es lo que ya venimos viendo Y uno por la tabla general Pero todo vale todo Salvo obviamente Los partidos de play-off finales Salvo eso Vale todo lo otro Digamos que le dieron Al fin Es como Yo hago un paralelismo Con la asociación De turismo carretera Que empieza un campeonato Y te dice El que gana Tiene 10 puntos El segundo 8 Así sucesivamente Y después cuando ven Que Chevrolet Está rompiendo El culo a todos Dice Los Chevrolet Si ganan Tienen 4 puntos y medio Y 5 de dos kilos Yo tengo miedo Que a mitad de año El chiqui meta una jugadita No, no, por eso Ahora Si no hacían Ningún ruido Nada, nada Quedaba Como está ahora Pero le dieron entidad A la tabla anual No, está buenísimo Le dieron la entidad A Racing De quedar como Pintero de la tabla Claro, arriba y abajo Le van a dar la tabla Y ahora abajo también O sea, guarda con lo que Queda anual Por eso digo Guarda con lo pasacalle Guarda con lo pasacalle Decí boludece Porque siguen Siguen creyendo Siguen creyéndose Que son lo que no son Un jueguito A ver, agarrame la tabla Además es muy lindo Porque es muy A veces pasa A veces no Muchas veces no De hecho Pero a veces sí pasa Que coincide el último Con el que se va por promedio Y en este caso En este caso capaz No quedás último Y te vas igual Porque quedás ante último Y que te vas, amigo Y también le das A los árabes Que son árabes No, boludo De tener ese partido A alto nivel Porque tiene que pasar Una Sí, para que Nunca la catástrofe Para que el anual No sea un grande Para que no quede Raz, sin boca Independiente Bueno, no creo Raz, sin boca River Bueno, tengo la tabla anual Y acá pasó algo Que no sé Qué es lo que va a pasar Si se vuelve a repetir Y es que El último En la tabla anual Es Aldo Sibi Pero estaba ahí uno Y Aldo Sibi Ya descendió Por los promedios Claro Y el otro Que sigue Es Club Atlético Lanús Era un descenso picante O sea Era un descenso fuerte Ese Yo supongo que Si Aldo Sibi Desciende por los promedios El que Sí, es el que sigue ahí Es el que sigue De la tabla anual Y no el de los promedios No, no, claramente es ese Imagino Y era donde Iba a ser un descenso picante El de Lanús Y se descendió Lanús Bueno Y le da también entidad A los partidos Porque Lanús en un momento Tiró toda la basura Claro, empezó a tirar toda la basura Trajo 3 o 4 técnicos Boludios Empezó a poner juveniles Y perdió como 16 partidos de 18 Lanús Estaba cerquita Platense también Colón Platense se va a tener que cuidar Los promedios el año que viene Claro Con Martín Palermo Ya como técnico Belgrano Obviamente arranca último Pero porque no divide con nada Pero el tema es que si empieza a ganar Claro Ya sube y no lo alcanza más Y después vendría Arsenal Platense Sarmiento Lanús Central Córdoba Y Rosario Central Epa Y Cantón Bueno, está lindo Bueno, le dieron entidad a la tabla anual Que es lo que no tenía hasta ahora Que todos decían ¿Para qué carajo querés salir primero? Bueno, vas a jugar un trofeo a la Copa Abu Dhabi Es una estrella Claro Sí, es una Copa Nacional Es una Copa Nacional Y bueno, hay que jugarla, querido Yo estoy a favor de jugar todo lo que se nos pase por adelante Contar todo Porque algunos te dicen Pero vos contás la Zurugabán Que es el campeón de la... Sí, maestro Yo la corré contra Y se la cuentan Y hay que contarla Hay que contar Es una Copa Internacional Cuenta Cuenta la Copa de la Liga Sí, ma, va de todo cuenta No, no la quiero jugar Viste, porque hay algunos hinchas de Racing Que como hablábamos con Diego Y con los demás Que se habló en el debate el jueves pasado Pero ahora no tengo ganas de jugarla ¿Cómo que no tengo ganas de jugar? Yo quiero jugar todo Estamos tristes Está loco No, hay que jugar todo Hay que jugar todo Sí, obviamente Yo estoy en la misma tesitura del jueves pasado Eso es una apreciación personal Y es un sentimiento personal No sé cómo voy a reaccionar Si Racing le llega a ganar a Tigre No creo que eufóricamente Vaya a festejar la calle Ni nada por el estilo No sé si gritaré el gol o no Y después si le ganamos a Boca Tampoco sé si gritaría los goles A Boca sí No sé Depende Pensá que Yo lo hablaba en Planeta Si Racing llega a ganar Racing le llega a ganar a Tigre Y pasa a una final ¿No? Contra Boca Y ponele que le gana 3 a 0 a Boca en San Luis Y sale campeón Contra Boca ganó 3 a 0 ¿Vos pensá que no lo vas a festejar Y no vas a gritar ese gole? Fetejar sí Pero no sé si le meto tanta fusibilidad Claro eso No le voy a meter No le voy a meter Yo creo que siempre influye el partido Influye el partido Si Racing le viene a ganar a 3 a 0 a Boca Y le pega un baile bárbaro Bueno Ahí sí vas a poner a festejar Yo no coincido con esta Diego con vos Porque me pasa lo mismo que hablamos Cuando se dio esa pecheada Si se quiere que llámenla como quieran Si Racing no salía campeón Pero porque Boca ganó 5 a 0 Y nosotros le ganamos arriba en 1 a 0 No saliste campeón Bueno ahora sí quiero jugar con Boca Ahora tráemelo Le gano 3 a 0 Y le voy a romper el golo Porque al final este es un mano a mano El otro era de la liga Ahí sí Pero yo todavía estoy Cómo se dio la cosa Duele duele Se nota que está vacío la pancarta Estoy muy dolido Primero hay que pasar a Tigre chico Porque Primero hay que pasar a Tigre Porque Tigre no es moco de pavo Está descansando hace un montón Viene jugando bien Remontó los últimos partidos Nosotros involucionamos Y ellos evolucionaron El goleador del torneo es de Tigre El goleador del torneo es de Tigre El técnico es el que quiere Boca Es el que quiere Independiente No sé cómo lo va a pagar Pero que lo quiere Independiente también Es uno de los De los grandes técnicos Que tiene esta liga profesional Veremos Veremos Cómo surge este partido Que se va a jugar mañana A las 15 horas Recordemos Pero antes va a jugar Van a jugar las chicas también Por la Copa Federal Contra Belgrano A las 11 de la mañana Lamentablemente Le mandamos un saludo A nuestra arquera Julieta Blanco No tiene nada que ver Con el presidente Que no va a poder ser parte De la Copa Federal Porque se fracturó la muñeca Así que lamentablemente No vamos a contar Con nuestra arquera Titular Para ese torneo Y recordemos Que está bueno también Porque Con la competencia Van ganando Más experiencia Las chicas Va a haber un trofeo de campeones Que lo va a jugar El campeón de la liga Que es Boca Boca no dejó títeres con cabeza ¿No? Por Dios Y el campeón De la Copa Federal Veremos No sé Claro Por ahí Víctor Blanco Uy se mató El árbitro O lo quisieron matar Lo bajaron De un hondazo Bueno No sé si Víctor Blanco Carrera Un partido Ya que estamos Víctor Claro Víctor Lo fue disfrazado Disfrazado de mina Copetti Este es el blanco que quiero Este es el blanco que quiero Este es el presidente nuestro Vamos Víctor Carajo Lo bajó patronato Lo amedrentó al presidente Que salió a decir Sí Menos mal Carísimo Carísimo Por suerte Qué alegría Qué rico todo Qué rico todo No quiero al presidente De él Que hablamos la semana pasada En la nota hermosa Que hiciste Tano No No Lo hicimos entre todos Este un poco sí Este blanco Dicharachero Que consigue cosas Hablaba Ayer hablaba con un amigo Un chido de boca Y yo le tiraba ¿Viste? Que consigue cosas Me gusta Tenemos al que consigue cositas Que es Alcaraz Y el que consigue cosas Que es Víctor Hablaba con un amigo Un chido de boca Y yo hablaba de esto Porque en un punto Vos decís Sí, sí Vamos a jugar la copa Y dices La concha de tu madre Van a estar todos hablados Porque es engorroso ¿Viste? Que vos jugabas una copa Y dices Pero es una copa Como esa copa independencia Que le acordaba Contra Lanús Encima ahí Blanco también Ganó Que sea en cancha de raza Claro, jugaron en cancha de raza El árbitro era Víctor Blanco Nada, viste Todos pateaban para el mismo arco Viste Era todo muy Bueno, no la ganábamos Encima no la ganábamos A los raza y no otra vez Claro Cosas de raza Y nada, viste Yo le decía a mi amigo Sí, pero no da Viste Porque está Y el chabón me decía Y con eso dejé de pensar Viste Porque yo hasta ayer pensaba Decía La verdad que no da Jugar esta copa De Nabu Dabi Porque es una semana antes Y aparte es muy engorroso Porque van a estar todos hablando Si la llegás a ganar Van a estar todos diciendo Eh, pero te la consiguió el presidente Y el chabón me dijo Vos siempre me decís Que sos hincha de un gigante Que sos hincha de un grande Disfrutala Como me dijo Chiqui Tapia Disfrutala Nosotros jugamos todo Porque somos Boca ¿A qué van a invitar? ¿A patronato a jugar? No, invitar a una raza Disfrutala Y me dice Para estas cosas Sirven la hincha de Boca Entonces Sí, loco Somos grandes ¿Quién va a jugar? ¿Quién va a jugar La supercopa en Abu Dhabi? ¿Patronato? ¿Cómo va a jugar patronato? ¿Juega a raza? No, juega a raza Juega a raza Y la tenemos que ganar Y está bien que sea así Claro Ellos no ganaron la Copa Master Que se la inventaron ellos ¿Te acordás? Pero se la ganó Y cuenta estrella Y tenemos que ganar todo No rompa los huevos con perderla Porque después Encima que te las armás Como la armó la independencia Que hablábamos recién Y la perdés Eso es un logi Eso es un logi Vamos a 0 de 1 Eh, bueno Pero qué lindo gané una Copa en Abu Dhabi Donde va a festejar Messi Y vamos a festejar nosotros Sí, señor Esa Un aperón, carajo Y hay que ganar el trofé de campeones Porque recordemos Recordemos que cuando arrancó Esta nueva era de la Copa Argentina Ya por 2010 Que nosotros jugamos la primera final Con Boca justamente También la perdimos La perdimos La perdimos Ya la perdíamos desde el comienzo Porque Racing Hacía como 40 años Que no jugaba una final Y estaba tan nervioso Que el partido era A las 10 de la noche Y 9 y 45 Racing ya estaba dentro De la cancha Con su bel día Todos preparados Y Falcioni Te la ganó Tranqui Entraron caminando ¿Cómo está? 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 Entonces En esa nueva era Cuando arrancó esa nueva era Del 2010 De las Copas Nacionales Racing estaba Arriba de Boca y River En torneos nacionales Copas nacionales 14 Tenía 14 Tiene 14 Porque no ganó ninguna No Perdón Tenía 13 Y con el trofeo Claro Con el trofeo campeón Y tiene 14 Bueno Racing estaba arriba De Boca y River Pero Boca y River Hacen lo que tienen que hacer Lo grande Copa que se le viene Vos quejate Que yo la juego Que la arreglaron Para mí Pero yo la gano Yo voy y la gano Y así no pasaron Y voy sumando Entonces tenemos que empezar A ganar Copa Argentina Supercopa Como dicen todos A ganar la Copa de Leche Empecemos a ganar la Copa de Leche Bueno hay que ganarla Hay que ganarla Que los demás se quejen Que siempre Boca y Racing Siempre esto Y ustedes se la armaron Bueno si si yo me la armé Para mí Y la voy a ganar Chao Váyanse la cagar Así que bueno Entonces mañana Tenemos día importante Horarios de mierda ¿No? Obviamente Como todo en el fútbol argentino 11 de la mañana Las chicas en el predio Del AFA Van a estar jugando Contra Belgrano Lo hacen venir a Belgrano En el predio del AFA Se juega todo ahí No es que fue Cosas de Racing Ese no fue Víctor No no Porque hay un equipo Que ahora no me sale el nombre Que el gol del lagarto Fleyt hicieron lo del Bayern Pero no se lo cobraron Chupo Motín Gabigol parece Claro Gabigol Que es delantero Lo tuvo el Inter A Gabigol A Gabigol Dos minutos duró Y si porque los brasileños En Italia no duran mucho Opa Ahí nomás ¿Eh? Mirá boludo ¿Cómo ahí nomás? Boludo Está así el rojo Está rojo El de atrás El de atrás estaba cerca No No seas malo No vos no seas malo Nosotros somos El de acá atrás cerca Bueno Si era Víctor Blanco Conseguía algo Era gol Era gol Hay un equipo de Puerto Madryn Que tiene que venir Al Pre de AFA a jugar O sea Ya es cosa Viste Vamos a jugarlo Entre nosotros Muchachos Es como la copa Con Cacafo Que juegan en Estados Unidos Por eso O sea Vamos a jugar Entre nosotros Pero la gana Norteamericana La gana México se cuela De vez en cuando Como por ahí ganché Uno y uno Meten uno y uno Bueno Pero México está ahí nomás Tampoco es que lo ganan Los guatemaltecos No claro Pero bueno A un día Yo soñé Lo conté acá una vez Una copa libertadores Y con todos Si me gusta Me gusta Me gusta Va a estar jodido el viaje Pero bueno Pero bueno Viajan ellos No nosotros Pero bueno Que se yo Metés un par de la Major League Soccer Un par de México Para eso le pagan Claro Los mexicanos estaban Claro Los mexicanos estaban En su momento Pero metés un par De la Major League Soccer Canadá Uno de Canadá O Canadá O si no ¿Gronlandia tiene algún equipo O no? Que se yo Fútbol hay en todos lados Averiguame Diego Vos que estás ahí Si hay equipos en Gronlandia O que hagan como La Champions League Hay que ir a Bama a jugar En la Champions League En la primera fase La juegan los equipos de Malta Los equipos de Claro Y se van eliminando Pero son tantos cerca Confa Campeonato de fútbol De Gronlandia Bueno Vamos Ahí está Ahí hay un Racing En Gronlandia Se fundó en el 54 Epa Bueno Vieja Mirá Bastante vieja Bueno Este bloque Lo hemos dedicado A hablar de torneos De lo que va a jugar Mañana a Racing Torneos sin competencia Le mandamos un saludo A toda la gente De torneos sin competencia Que siguen ¿Se sigue llamando así O que yo solo te hice ya? Tengo El más ganador de la historia A ver quién es El más ganador De Gronlandia De Gronlandia Y son 8 Y hay 5 grandes Y los otros 3 Hijo de puta Y bueno A ver B67 Epa Es un arma ¿Quién es? Jace Bon El B67 Es el más ganador de todo Ganó 13 Bien El 93 94 96 99 2005 2008 2010 2012 13 14 15 16 Y 18 Tremendo Hace 5 años Que no soy campeón Sí Después El segundo más ganador de la historia Es el Nagdulung Wack 48 ¿Por qué todos tienen ahí El año? Claro Con 11 títulos El tercero es el AK47 Hidraesteslak Con 5 Lo sigue Al igual con 5 El Kisabiareazuk 33 Kisabiareazuk El último El último de todos Que tiene 4 títulos Ni más ni menos Está uno de alcanzar a los demás El Gronlands Seminarus Sport Club Ah Ese Ese quiere ver quién entrar Nena Nena nadie te va a hacer mal Excepta Marte El seminare El seminare El seminare Fútbol Club Ese ganó de 72 73 75 76 Ah De vieja época Ah Ese claro Es el primer grande fue Fue el Torino El Torino de Groenlandia Digamos A Bermudas ¿Te imaginas? Vamos a Bermudas Un partido en Bermudas Viene en el medio Del océano Vamos con la gente Racing Online Y nos quedamos a vivir En el medio del océano Nos perdimos ahí Sí Voy como loco Me gusta El patrocinador número uno ¿Qué? De la liga El patrocinador número uno De la liga Coca-Cola Coca-Cola está en todo lado Muchachos No se pierden una Negocio 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 Todo lo que sume Adentro Así que bueno Disfrutamos de este bloque Hermoso Donde hemos hablado De torneos Posibles torneos Competencias Y demás De Groenlandia De Groenlandia En el fútbol de Groenlandia Le hemos Sido didácticos Con todos ustedes Por si quieren seguir El fútbol de Groenlandia Ya dimos los máximos Me imagino que es Amateur ¿No? Si está Coca-Cola Si está Coca-Cola No Si está Coca-Cola Pero A ver Debe haber Así ¿Cómo se dice? Cuando es Hay unos ala Viáticos Nada más No creo que haya Muy power Un sueldo muy Claro No sé Veremos Veremos Vamos a averiguar Las canchas son espectaculares Pero 70% bajo la nieve Imagino Es espectacular En el sentido Por las vistas Porque entran Dos mil personas Nada más Claro Me imagino Y aparte ¿Cuántos son? Dos mil personas Estuvo de Groenlandia Claro Capacidad entera Son muy buenas Las canchas Es una canchita así Y una montaña Y una montaña Atrás nevada En el medio de un fiordo Ahí Ahí está jugando Y están 1999 en la cancha Y uno choreándole a todos Qué rico Bueno Nosotros nos vamos a ir A una pausa ¿Qué música elegiste Para este primer bloque? ¿Qué va? No sé Diego eligió Lo que le di Eligió El que puede poner primero La primera que estaba descargada Que era Canción de amor ¿Y es de Racing eso? Dos minutos Ah Sí señor Sí señor En el próximo bloque Vamos a tener a Javier Zupa Hablando un poquito De lo que va a ser El encuentro del sábado De diferentes pintores Y artistas De No solo del mundo Racing Pero está bueno Que el Departamento de Cultura Abra sus instalaciones Está muy bien el Departamento de Cultura Sí Está andando muy bien Esta fusión Que yo al principio No la bancaba Parece que está funcionando La fusión De Departamento de Historia y Cultura Así que parece que está funcionando bien Están haciendo muchos eventos Y bueno Vamos a hablar del 5 de noviembre Que Javier Zupa Va a ser el El hombre estrella Ese día Después va a venir El señor Ramiro Fonso Que los que ya lo conocen Viene una vez por mes Como Sergio Pero Tranquiladita 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 Sí, sí, sí Porque Bueno Lo conocen que viene una vez por mes A fin de mes Más precisamente Pero A fin de año Como ya empiezan a sucederse Los campeones Empieza a aparecer Una o dos veces por mes Bien Así que va a estar con nosotros Con lo que le queda de vos ¿De mí? De vos Sí, de vos Sergio Porque está roto Hay que decirlo Opa Yo pensé que en un momento Pensé que es un zombie No, era Ramiro Fonso Que me estaba llamando Y decía No puedo ir al estudio Que se yo Bueno Janina Colantonio Va a estar con nosotros también ¿También trae giladita? También trae giladita Y entiendo que el equipo Para mañana Y está Giladita Está la convocatoria Vamos a hablar Vamos a poner la lista De De los convocados Porque está Claro Vos no lo escuchás Los programas los jueves Pero está El ídolo El ídolo De los muchachos De los sátrapas De la reserva Ellos que tienen Su página Que es Reserva Académica Catriel Cabellos El peruano El peruano El peruano Exacto Que lo venían fomentando Eh, eh, eh Hay que darle lugar Hay que darle lugar Bueno Gago lo convocó Lo convocó Para el partido de mañana Veremos qué sucede Nosotros nos vamos a ir A una pausa Escuchamos a dos minutos Pará, ¿y viene Roncino? Después o no Imagino que sí ¿Y trae giladita? Siempre Toda la vida Así que Quédense con nosotros Hasta las ocho de la noche Vamos a estar Disfrutando de esta hermosa Academia de emociones Y enseguida Hablemos con más ¡Suscríbete! Yo estoy enamorado de vos Desde hace mucho tiempo Me gusta tu cuerpo de esto Pero más me gusta lo de adentro Muchas veces me di vuelta por vos Hemos ya dado la vuelta Cerveza Yo te quiero Cerveza Yo te adoro Cerveza Yo te quiero Cachar Yo te adoro Cerveza Yo te quiero Ginebra Yo te adoro No te vayas En minutos Estamos de vuelta Racing Online Inicio de espacio publicitario Vení a una sucursal de Fremini Martolio Neumáticos Pirelli Y dale el mejor servicio a tu auto Alineación Balanceo Tren delantero Y un servicio exclusivo Para flota de camiones Visitanos en cualquiera De nuestras 28 sucursales Nosotros nos ocupamos De tu vehículo Vos de disfrutarlo Fremini Martolio Neumáticos Pirelli Seguinos en redes ¿Tenés deudas? ¿No podés adquirir tarjeta de crédito? ¿Préstamos personales? ¿Te están llamando por deudas impagas? Nosotros te solucionamos tu situación crediticia Nos ocupamos de eliminar deudas de veraz Y todas bases de datos informadas No dudes más Volví a sacar tarjetas de crédito Tenemos tu solución Salí del veraz Contáctate con nosotros por WhatsApp Al 11 38 46 69 97 Si sos hincha de Racing Sos fanático de Donatello 50 gustos en pizzas y empanadas Hamburguesas XL Y los pollos al espiedo Más sabrosos Asignos tu pedido por WhatsApp Al 11 28 25 85 77 O llamanos Al 4 712 6 956 Y al 4 757 4432 Con el delivery Llegamos hasta Caseros Sáenz Peña y alrededores Si gana Racing Mencioná a la noche de Racing Y te llevas una faina entera De regalo Donatello Nos probás una vez Nos elegís siempre La música que quieres escuchar Ya forma parte De los musicalizadores más atrevidos En Facebook Racing Online En Twitter Arroba Racing Online OK En Instagram Arroba Racing Online OK En YouTube Racing Online Edición Invierno 2022 El lugar donde vienen Todos los famosos a saltar Olilandia Champ Camas de salto Videojuegos Y food track Estamos todos los días De 12 a 21 Buscarnos en Instagram Como Arroba Olilandia Champ Lo último en electrónica Lo encontrás en Luna Cats Una amplia variedad de artículos Al menor precio Y con la mejor calidad Parlantes, auriculares, aros de luz Luces LED Consolas de videojuegos Y juguetes electrónicos Buscanos en Instagram Como Arroba Luna Punto Cats 21 O comunicate Al 11 6200 3451 Y obtené Importantes Descuentos La tecnología Oficial De todo el Staff De la noche De Racing Es gentileza De Luna Cats Luna Cats Ahora Bancando a Racing Allianz Neumáticos Sponsor oficial De los deportes de Racing En cada rincón En cada entrenamiento Y en cada cancha Ahora también En el corazón De los deportistas del club Allianz Neumáticos Comercializado por la empresa Fleming y Martolio Volvimos Racing Online En sintonía Con tu pasión A toda hora Fin de espacio Publicitario Edición Invierno 2022 ¿Y cómo va el partido? Es del año pasado Ah Repetido Ah, sí Creo que este lo vi ¿Argentino contra quién? A Racing Sí, pero ¿contra quién? El bicho Ah Partidas ¿Lo puedo llevar con algo más oficial? Sí Eh Bicho Ah Partidas No, para sí Sí, pero ¿contra quién? El bicho Ah Partidas ¿Lo puedo llevar con algo más oficial? Sí ¿Argentino contra quién? A Racing Sí, pero ¿contra quién? El bicho Ah Partidas ¿Lo puedo llevar con algo más oficial? Sí Eh ¿Podría pasar un minuto al baño? No Continuamos en la Academia de Emociones Cuando pasaron 38 minutos de las 6 de la tarde En minutitos más Vamos a tener la entrevista prometida El Inter está perdiendo 2 a 0 Querido Diego Una locura Una locura Sí, no sé cuándo metieron el segundo gol No, nadie sabe Porque en realidad salimos a abrir la Sergi Cuando volvimos ya había hasta festejado y todo Eh Perdón, esto no se hace al aire Pero voy a escuchar un audio Porque a ver Me parece que nuestro invitado tiene algún problemillo Ah Un problema con el MIT Ah Dice solicitud en curso Uh, el golazo que acaba de hacer Otro más No, no El Cersei Mirá, mirá El Chango Cárdenas fue O Chupo Motín No sé Pero No, no Tremendo Tremendo gol que hicieron al Inter Bueno Lástima del color de la camiseta Eh, sí Nada que ver Odiamos ese color Bueno Eh Lo prometido es deuda Eh En este bloque que hemos denominado Un poco de cultura No te va a matar Vos que sos un burro Eh Hemos llamado al querido Javier Zupa Para que hable un poquito de cultura Y un poquito de lo que va a ser El evento del próximo sábado En la avenida Mitre 934 Nuestra querida sede de Racing Así que le damos la bienvenida ya Javi Zupa Está del otro lado Javi, buenas tardes ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo va Tano querido? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Un saludo para todos Todo bien Por suerte acá Como dijimos Hablando un poquito de cultura De lo que va a ser el evento Del próximo sábado 5 de noviembre Recordame el horario Que no me acuerdo Estoy A las 3 de la tarde Bien Lindo horario 3 de la tarde 4 de la tarde Cuando vaya llegando la gente Llegan todos Y empezamos ¿Y de qué De qué va el evento este Del próximo sábado? Bueno Este evento Es una muestra de arte De pintura Académica Nada Se llama Le dimos por nombre Quinquela más 10 Bien Que seguramente Les habrá llegado el flyer Y que la gente en las redes Ya lo pueda ver Nada Es una muestra de arte Que hace rato Que ya Teníamos ganas Con el departamento de cultura De volver a hacer Una muestra de arte Una vez Habíamos hecho Una muestra De dibujo Pero de dibujo Nada más Ilustraciones Y esta es una muestra De arte Sobre todo En cuadros Pintados Con acrílico Sobre Sobre un atril Así que Nada La sede de racing En el tercer piso Supo detener Estas muestras Pero hacía ya Bastante tiempo Que no se hacía Así que Es una muy buena oportunidad Y estamos muy contentos De volver a hacer una En el tercer piso Excelente Bueno Dos consultas Que me surgen De lo que estás contando Primero Son todos Artistas de racing Y la segunda Es libre y gratuita ¿No? La entrada La entrada Siempre es libre y gratuita Para todos los eventos Que hacemos Con el departamento Es muy raro Que un evento Ahí en la sede de racing Te cobren Entrada Salvo No sé Una peña O algo así Pero Pero este es Absolutamente gratuito Para gente de 0 99 años Y más también Así que Nada Eso Y ¿Cuál era la primer pregunta? La primer pregunta Era si eran todos Artistas de racing O no O no tiene nada Que ver eso No, no Si son todos Artistas de racing Obviamente Le pusimos Quinquela más 10 Porque es imposible Hacer una muestra De arte Sin Sin admirar También lo que es El El cuadro ¿No? El mural Que tiene Ahí La sede O sea Y los demás chicos Son 10 chicos Entre chicos y chicas Que son Hinchas de racing Obviamente Y que representan La pasión del club En sus obras Excelente Para los que no Los que fueron Alguna vez a la sede Y Y se quedan maravillados Con ese mural Que estaba nombrando Javi Justamente lo hizo Quinquela Martín ¿No? Ese hermoso Mural que hay en la sede Que Engalana cada evento Que hay En ese hermoso Tercer piso ¿No Javi? Sí Sí Así es En realidad No es un mural Sí O sea Porque Quinquela Donó Donó Bueno Estas pinturas A los distintos clubes ¿No? Uno tiene Racing Uno tiene Boca Y tiene dos Rivers En la confitería Sí Eso sí Están pintados Sobre pared Pero este es Un lienzo Pegado Sobre la pared Y pintado Ahí ¿No? En esa tela Está de 1937 Mirá Lo que es la cosa ¿No? Vos Decime si me equivoco o no Pero Viste que siempre se aprende algo Acabo de aprender Que Lo que vos me estás diciendo Que un mural Es Si yo agarro Por ejemplo La pared de Racing Online Que no es una pared gigantesca Pero si yo pongo Dibujo un escudo de Racing En una parte Es un mural eso Porque lo estoy pintando Directamente en la pared Sobre la pared Claro Y esta es una tela Es una tela Y esta pegada Arriba Viste Esas telas Claro Los bastidores De hoy en día Bueno Es una tela Que tiene otro soporte Obviamente Y esta pegado Sobre la pared Sobre el muro Que tiene ahí El tercer piso Mirá yo sin saberlo Cuando era chico Le hice un mural En la habitación A mi vieja Y le podría haber dicho No no Es un mural Del Tano Maringo Lo viejo Tengo que Tengo que Me criticaban así Así que Bueno Hermosa El hermoso del evento Ahora después Cuando terminemos La entrevista Vamos a pasar el limpio El horario El día Todo A qué hora va a estar la gente Gratuito Recuerden lo que dijo Javi Zupa Se lo hice recordar A la artista Porque La gente después dice No lo que pasa Que si hay que pagar No hay que pagar Te lo desmitificó Desde el arranque Dijo Los eventos Son todos gratis Así que no juegan Sábado Tres La tarde ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que ver La final de la Champions League? No juega todavía La final de la Champions League No empezó el Mundial todavía No va a jugar México Contra Arabia Saudita Ninguna boludez De esa que tenga que decir Javi Contémosles un poco A la gente de vos Bueno Los que te conocemos Ya sabemos Un poquito de tu currículum Pero los que no te conocen ¿Cómo arrancaste con esto De dibujar De chiquito Si te agarró de grande Porque hay varios dibujantes Que arrancaron de grande Porque Qué sé yo Siempre trabajaron en un banco Y resulta que un día Les pegó una licencia Por enfermedad Empezaron a dibujar Y se dieron cuenta Que tenían Vos arrancaste de chiquito ¿Cómo fue tu vida? Sí Sí O sea Arranqué como todos O sea Como todos En el jardín O sea Es muy importante Empezar a dibujar En el jardín Porque aprendés Bueno Empezás a dibujar Antes de aprender a hablar Así que Lo único que no hice Fue dejar de dibujar Desde el jardín hasta ahora Así que Eso es Porque hay gente Que te dice No, yo no sé Dibujar absolutamente nada Me pasa Y solamente Lo único que hicieron Es dejar de dibujar Porque el dibujo Es practicar todo el tiempo Así que Yo empecé desde ahí Empecé a los Y después empecé A los 5 años Empecé con dibujo y pintura En una academia de arte Hasta los 8 o 9 años Y de ahí Hasta lo Seguí dibujando solo Hasta los 15 años Que empecé a aprender historieta Que me gustaba muchísimo Ahí empecé Como a crear Mis propias cosas Y bueno Después más grande Después del secundario Empecé a estudiar Animación Dibujos animados Y empecé a trabajar En productoras Haciendo películas Publicidades Y hoy me dedico a eso O sea Mira Javi Esa no la tenía Mirá Bien O sea Nosotros cuando hacemos notas Con diferentes músicos Que todos nos dicen Y la verdad Que no me da Para vivir de esto Vos podés decir Orgullosamente Que podés vivir De lo tuyo Sí Obviamente Hubo épocas En donde tenía Muchísimo trabajo Y obviamente Hubo otras épocas En donde tenía Muy poco Y no podía Vivir solamente De eso Y me dediqué A otras cosas O sea Yo tenía un taller De carpintería Que era Con mi viejo Estaba laburada Con mi viejo Después cuando Cuando ya no estuvo Más mi viejo Estuve yo En el taller De carpintería Y nada O sea Hice yo Hice el secundario Industrial Ajá Así que Nada Hice cosas técnicas Y estuve con Con la carpintería Con las máquinas También trabajando No solamente El dibujo Vivía el hombre Claro Igual La El ser Como vos decías Trabajar con la madera Eso también tiene Mucho de arte También Sí Obviamente Por eso está buenísimo Porque Lo primero que tenía que hacer Antes de diseñar un mueble Era dibujarlo Claro Y después verlo Terminado En una casa Instalado Todo eso O sea Hay como Tenés Hay mucho Hay mucho valor En eso Así que es Es casi como Como dibujar desde cero Y sacar un libro O terminar una película Y verla O una publicidad Y verla también Así que nada Es Es como un orgullo Y Ponés mucho Mucho tiempo Y mucho trabajo Encima Muchas horas Y te tocó Javi Estamos hablando Con Javier Zupa Dibujante Miembro del Departamento De Cultura e Historia El sábado Vamos a tener Un hermoso evento Que ahora vamos a estar Recordando el horario Y el lugar Preciso Tenés algún personaje Que vayas creado Por ejemplo Nosotros nos llamamos Fontana Rosa Y ya te sale Inodoro Pereira Vos tenés algún personaje Con el que te sientas Identificado O no creaste Todavía vos Lo tuyo es más No sé Lo que me pidan Yo voy y lo dibujo O tenés tu personaje Tengo mis personajes Porque ya saqué Tres libros Y uno es Bueno Los tres son infantiles Dibujo de historieta Para chicos El primero que saqué O sea Se llama Despareja Que es con extraterrestres Y los Los personajes No tienen nombre O sea En eso un poco Le pifié En el primer libro Y después En el tercero Que hice Que lo saqué Hace muy poco Que también lo presenté En la sede Se llama Bucanero Y es con piratas Y ahí sí Como el personaje Principal Se llama Grumete Que es un nene Que está en un barco Vivo una aventura Con piratas Grandes Y después El segundo libro Es una historieta Que está hecha Como para chicos Que aún no aprendieron A leer Que no tiene texto Que son solamente Imágenes Nada más Pero Nada El único Tengo personajes Varios Que hice Desde cero Obviamente Todos esos libros Pero Todavía no tengo Un personaje En donde No sé Un niño Se pueda Identificar Con él O sea Como No sé Como Clemente Como Inodoro Pallera Como Mafalda ¿Viste? No tengo esa masividad Todavía como los grandes maestros Pero bueno En eso estamos Y la estamos remando Y eso te iba a preguntar ¿Lo estás buscando Ese personaje? O como decía Picasso Que no lo busco en sí Pero que me agarre trabajando No, tal cual O sea La idea es crear Todo el tiempo O sea Estar como Creativamente activo Y No sé Eso como De ser famoso Con un personaje No sé Si Se me dará o no O sea Trabajo Como para que los chicos Les encante un libro De historietas Y que se identifiquen Con varios personajes Pero Para que se identifiquen Con uno solo Tenés que sacar No sé Como una serie Con ese personaje solo Y sacar varios libros ¿No? Claro Lo que pasa con Mafalda O una cosa así Así que No sé Capaz en algún momento Se me ocurrirá algún personaje Y le daré Varios años A ese personaje A ver si funciona ¿No? O sea No hay como una Una fórmula Escrita Para eso Es Es Subirlo O Hoy en día De las redes O publicarlo Y que la gente Se identifique Nada Uno Trabaja en el tablero Y el día de mañana No sabe Qué es lo que puede llegar a pasar En repercusión Con la gente O con los chicos En este caso Totalmente Y te tocó Esto de Por ejemplo Sergio Visiglia Hace un libro Sergio lo tengo acá al lado ¿No? Por eso Y te dice Necesito que lo ilustres ¿Te vinieron a pedir ese laburo ya? ¿En algún momento? Sí Hice varios Tipo He ilustrado poemas He ilustrado cuentos Un cuento de Varios cuentos O poemas De Juan Carlos Mesa Que también está editado en un libro El famoso de Mesa de noticias Claro Sí Exactamente Así que salió un libro así Me tocó justo Hacer dos poemas Uno con Messi Y otro sobre Sobre la lluvia En la ciudad Y Sí Me han tocado como ese tipo de trabajos Y Hay que leer Hay que leer mucho obviamente Claro Y después ahí Repercute mucho en imágenes ¿No? Bueno Eso es lo que nos pasa a todos Cuando lees un libro ¿No? No sé Lees un libro de Lovecraft Y te imaginás a los monstruos Es un Un desafío para los dibujantes Así que Es un lindo ejercicio Pasar de la De la literatura A la gráfica Totalmente Y Javi Por ejemplo Lo que pasó el domingo pasado Eso te inspira Porque Yo te trazo un paralelismo Con el poeta imperial Con Carlos Escarelle ¿No? Que lo conocemos acá en el programa Lo queremos mucho Le mandamos un saludo Que nos escucha siempre Digo Él cada vez que termina el partido Para los oyentes que no lo conocen Hace un poema Gane el empate o pierda Racing O gane el empate Gane o no gane el torneo Hace un poema igual siempre Por ejemplo Lo que pasó el domingo ¿Te da para Para No sé Dibujar algo Copetti no pidiendo el penal Alguna cosita de eso Mirá A Carlos lo conozco Y El último libro de Carlitos Lo Lo ilustré yo Está en el cilindro Exacto Y He estado muchos partidos Al lado de él Y Nada Yo estoy con Con La presión a mil Y No puedo hacer absolutamente Ni siquiera dibujar En un partido Y Carlitos tiene Y Carlitos tiene como ese don De escribir Claro Las jugadas que pasan Lo lleva como un libro Y va escribiendo Y encima tiene buena letra Tiene esa letra de poeta ¿Viste? Sí, sí, sí Tiene letra cursiva Hermosa Sí, sí Claro Y después lo pasa en limpio Y hace los audios Y también lo Transcribe los textos Y puede sacar los libros Yo no puedo hacer esas cosas Y la verdad O sea Con los últimos partidos Que han pasado Peor O sea Toda esta semana Estuve tratando De no De no ver ninguna noticia Para que se me vaya ¿No? Como el sentimiento ese Capaz como de Como de tristeza O algo así Que a todos nos ha pasado Y no me da Como dibujar eso La verdad que no Sí, obviamente Me gustaría hacer como No sé Una historieta Del Racing Campeón Una cosa así Cosas que me motiven Mucho más Y que sean más alegres ¿No? Estas cosas Me parece como Dejar Transcrito esto En papel Con gráficos Y todo eso Quiero borrarlo de mi mente Y no quiero tenerlo En ningún papel Sobre todo Yo te voy a preguntar Justo eso Si se entrometía Racing a veces Mucho, poco ¿Cómo se entromete Racing en En tus historias? Si pasa o no pasa ¿Cómo lo llevas ahí Esa parte pasional? Sí Si baja a veces ahí Al dibujo Mirá En estos dos libros Que yo había hecho En la editorial Que son historietas Para chicos Sobre todo El primero con extraterrestres Y el segundo Con el de los piratas Yo me dibujé Como un personaje Obviamente En el primero Como un extraterrestre Y en el segundo De pirata Pero Me hice con la camiseta De Racing Obviamente estoy caricaturizado Y nada Porque también está Como el guionista Que es muy amigo mío Y nos tomamos Los dos como personajes O sea Para divertirnos Nada más Y obviamente O sea Las historietas Que he hecho Siempre algo De Racing Trato de poner ¿No? Obviamente Porque le llevo A todos los chicos Y no todos Claro Obviamente a algunos Le caerá mal Pero bueno Pinchar ahí adentro Es como parte De mi trabajo De mi trabajo También Y es una parte De divertirme también Por diversión propia Nada más Pero obviamente Yo sé La respuesta Pero Porque lo he visto Y lo he visto Varias veces En la cancha Y lo he visto La última vez que lo vi A Javi Lo vi en el En el evento Que hemos transmitido Aquí por Racing Online De la pelea De Maxi Maidana Pero ¿Cómo es la vida De un dibujante? ¿Estás todo el día Con un cuadernito Abajo del brazo? Javi Mirá Justamente ahí En el evento Yo estuve Todo este tiempo Todo este mes Haciendo un concurso Que se llama Intover Que es una vez por año Y participaron millones De dibujantes Y todos los días Tenía que subir un dibujo Y hay una consigna Y justamente ese día También llevé el cuaderno Y me puse a dibujar Había poca luz Y me puse a dibujar Porque tenía que entregar El dibujo sí o sí Pero sí Estoy todo el tiempo Hasta estoy en la mesita De luz Cuando me voy a dormir Si yo voy a tener Una pesadilla Un sueño O algo así Lo ideal es Despertarte Y anotarlo Porque capaz Te olvidás Cuando vos te olvidás Los sueños Es porque estuviste Soñando más de dos horas Y bueno Nada Apenas te despertás O te pasa eso Lo ideal es Despertarse Y anotar Al menos un par de cosas Que es un disparador De ideas Pero sí Todo el tiempo Tengo cuadernos Y dibujo Y nada Veo todo en dibujos Y nada Ya es así Es como un ejercicio En el próximo bloque Voy a mostrar Porque yo pensé Que era el único Que lo hacía Tengo libretitas mías Pero Javi Bueno ¿Del sueño? Sí O te levantás a mear A ese frío Y dices Che Ah Me gusta este Como un person Después no escribo un carajo Porque es clave Lo de los sueños Porque lo que muchas veces pasa Es que uno se despierta En el medio de la noche Dice Qué buen sueño que tuve Y se la guarda todo Y de paja O lo que sea Dice Bueno tranqui Cuando me levanto Cuando me despierto De verdad Lo hago Y ya no te acordaste De nada O pasa como Contó una vez Paul McCartney Que dijo Esto que hacemos nosotros También Que se ve que es un patrón Universal Que dice que él tiene una libreta Y va anotando Y cuando estaba No sé Una madrugada Dice Uy esto es un temazo Cuando me levanto A la mañana Le voy a poner tal y tal Empezó a hacer toda la No sé Como se dice El pentagrama Digamos todo Y cuando lo fue a tocar al pie Dice Qué cagada que Bueno eso también pasa Pero bueno De 10 Uno bueno Ya vale Encima ha pasado Porque tipo Stanley Kubrick Ha soñado cosas Muchos directores Han hecho películas Que las han soñado Y nada La creatividad Funciona así O sea Y hay que estar abierto Con todos los sentidos Y me parece que Está buenísimo eso Y ser creativo Sobre todo Porque la inspiración Te puede venir De cualquier lado Así que eso Hay que estar Hay que estar atento O sea Me he visto muchos documentales Leí muchísimos libros Porque todo ayuda A la creatividad Yo por lo menos Dibujando Pero a cualquiera Le puede pasar No sé Escribiendo una canción No sé Un cuento Una película Un cortometraje Te puede salir De los sueños Dentro de la cabeza Lo tenés en el inconsciente Y si sale Está buenísimo Y si lo transformás Y si lo transformás En obra Mucho mejor Kate Richard Dice que el RIS De Star Me Up Lo soñó Es verdad Es verdad Eso lo contaste acá En algún momento Sí, sí Bueno, sí A mí, por ejemplo Me inspira mucho la noche Más que Lo que pasa es que Uno labura todo el día Y a la noche Te vas a dormir Pero cuando me quedo Cuando estás de noche Está como todo más tranquilo Entonces podés pensar mejor Me parece que estás Como más abierto Yo antes era muy nocturno Cuando en mis 20 y pico de años Ahora que necesito dormir 8 horas Y necesito Soy más metódico Me levanto temprano a la mañana Y ya estoy acostumbrado a trabajar Desde la mañana temprano Hasta la tarde Después a la noche Ya dormir Descansar nada más Pero sí Hay momentos de creatividad Donde lo nocturno Es como más influyente Me parece Totalmente Javi Y la última En cuanto a esto Ya recordamos Cuándo va a ser el evento El horario Todo ¿Te pasa que ves algún dibujo Alguna No sé Alguna historieta Que dice Yo le haría tal cosita Le corregirías cosas A Inodoro Pereira Mafalda Alguna cosita Diego Por nombrar dos No sé Batman No Sí Sí Me inspira Tipo como A dibujarlo con mi estilo O sea No a cambiarle algo O sea Porque yo soy Obviamente amante De ir a ver Una muestra de arte De ver un Van Gogh Lo que sea Y también me gusta Ir a ver Muestras de historieta Páginas de historieta Me gusta ver Como el original Vi originales De mucha gente Y nunca Me he atrevido A decir Uy yo le haría esto Sí me gustaría Haberlo dibujado yo O sea No sé Pero No sé El Batman Lo he copiado Mil veces De varios estilos Porque ahí sale El estilo De cada uno Claro Copiando Las primeras cosas Que ve Y nada Con personajes así Te dan ganas Como de dibujarlo Pero con tu estilo No de cambiarle nada Porque No le puedo cambiar Ninguna sola línea A Fontana Rosa Ni a Caloy Ni a Quino Son O sea Tienen Años y años Trabajando Y son geniales Las obras Y esos que nombraste Son los que vos No sé Son tus referentes Los que te gusta mirar O ver O tenés algunos Que decís Este es el que más me gusta A mí Sí Sobre todo O sea Cuando yo era muy chico Y los leía Tenía ganas De ir a conocerlos A la feria del libro Y nada Tengo dibujos de todos Desde muy chico Tengo como Mi parte Como de fanático Así freak Me parece Pero Pero sí O sea Los autores Te van inspirando En distintas épocas Antes me inspiraban Algunos Hace diez años Otros atrás Y supongo que Más adelante Me inspirarán Otros artistas Pero sí Hay varios que tengo No sé Moebius Solano López El dibujante El Eternauta Que a muchos Los he conocido Y he tenido Una linda relación Con ellos A Fontana Rosa También a Caloy Los he conocido A todos Y Pero nada Hay artistas De afuera Que obviamente Me encantaría Conocerlos Y estoy inspirado Por ellos De alguna forma Tanto de acá Como de afuera Totalmente Bueno Javi No te sacamos Más tiempo Pero te hacemos La pregunta Que le hacemos A casi todos O sea A todos Le hemos hecho ¿Qué gol Sacamos al del Chango Cárdenas Porque todos Queremos hacer El gol del Chango Cárdenas ¿Qué gol De la historia De Racing Le hubiese gustado Hacer a Javier Zupa? Justamente Hace muy poco Le regalé Un dibujo Al Lagarto Fleita Después del gol De chilena Para mí Ese fue el mejor Gol que vi En una cancha Y se lo regalé Al Lagarto Cuando supe Que Primero lo había hecho Porque fue como La tapa De un No El afiche Para las redes Que hicimos Con el departamento De cultura Sobre un documental Sobre el día del hincha Que dice Al Lagarto Ahí colgado El alambrado Y siempre Se lo quise regalar Y nunca Nunca Tuve como La posibilidad De como De imprimirlo Hasta que Me enteré Que él iba A dejar la reserva Y me dio como Mucha lástima De que lo deje Porque Nada Eso Son cosas que pasan Y bueno Tomó la decisión esa Y lo imprimí Y se lo llevé Y se lo regalé Y nada Así que ese es El mejor gol que vi Yo era muy chico Pero estaba en la cancha De Vélez Con mi viejo Y vi ese gol Y me hubiera gustado Hacerlo Yo así como Me hubiera gustado Dibujar a Batman O a esos personajes Que me habías hecho La pregunta Me hubiera gustado Hacer ese gol Con la camiseta De Racing Es un sueño Tremendo Javi Bueno Pasamos el limpio Entonces Lo del evento Del sábado Bueno Va a ser El sábado A partir de las 3, 4 de la tarde En el tercer piso En el salón Quinquela Martín Quinquela más 10 Un evento Una muestra de arte Del departamento De cultura De historia Y déjame decir Los autores Sí, dale Así pueden Conocen el nombre Y el sábado Van a venir a ver Las obras Está Agustina Clix Débora Gómez Está Bruno Ibañez Díaz Que es el más chiquitito De todos Fue alumno mío Es el hijo de Javi Que tiene 6 años Y me hizo una pintura Así que es La frutilla del postre Juan Manuel Barrientos Ignacio Coliqueo Ariel Santamarina Eduardo Cóceres Está Joaquín Liniqui Blanco Invitado a Villa del Parque Amiguito Hace un montón de tiempo Pablo Jofré Y Alberto Aprea Así que ellos son los 10 Que van a estar Conjunto al mural Que tiene La obra Que tiene Quinquela Martín Ese es el equipo de 11 Que conforma esta muestra Y espero que Espero que vengan todos Es absolutamente gratuito Para todos Bueno Vengan a pasarla bien Y nada Nos vemos ahí Y también van a estar tocando Los amigos de Absurda Eh Pallo Pacín El amigo Y Leo también Exactamente Y Leo Sí Van a estar ellos tocando también Musicalizando la muestra Así que nada Va a ser Con bombos y platillos todo Y la idea es pasar Una tarde genial Con gente de raci Excelente Y para los que se prendieron recién Le decimos que En las redes sociales Del Departamento de Cultura e Historia Está el flyer Y el recordatorio Porque esto va a ser el sábado Estamos recién a martes Y en las redes también De Academia de Emociones Está toda la información Para que no se pierda nadie Este hermoso evento Javi Muchísimas gracias Por estos minutos Por favor Gracias a ustedes A vos Tano A todo el equipo Un saludo para todos Y un saludo para todos los oyentes Y nos vemos el sábado Excelente Gracias Javi Nos vemos Nos vemos Ahí pasaba Javier Zupa Dibujante de Racing Un artista del carajo Para los que no lo conocen Síganlo en las redes Los dibujos que mete Mete mucho también De esto de Lo que él contaba De estar practicando Algún dibujo Y mete los pasos Que va metiendo Y está bueno Y te termina inspirando A mí siempre me hubiese gustado Si hay algún arte Que me hubiese gustado hacer Era el de dibujar A mí nunca me salió bien Pero sí recuerdo Que hacía mucho Historietas Viñetas Y esas cosas De chiquito Y lo primero que recuerdo Haber hecho Fue el gol de Catalán A Cruzeiro A Cruzeiro Y tenía las viñetas Como de Como ocho Partes diferentes Del gol Hasta que llegaba El festejo Y todo Y el que más me acuerdo Hace pocos años Había uno Que era el momento En que define Y era obviamente Lo que yo Mi imagen Ve Vio Y mi imagen Era que había Un defensor tirado En el piso Que realmente Había uno Que se le tira Por atrás Pero yo lo tenía Como que estaba Tirado al revés Como la cabeza Ven los pies Cerca de los pies De Catalán Estaba la cabeza O sea le hizo La cabezona Claro Es como que en realidad Estaba tirado muerto Eso era medio La movida Y el arquero que salía Bueno y la definición De Catalán Hace pocos años Pocos digo Cuatro o cinco Que en realidad son muchos Pero bueno En algún lugar estaba No se oí Si estará todavía Con vida ese papel Hay que preguntarle a Geo Es la que sabe El archivo histórico De Biciclia Es de Geo Antes de que termine El programa Le voy a mandar Un mensaje Ya que nos escucha siempre Y nos caga a pedo Cuando le ponemos Que ganó el voley Y no ganó Y después nos caga a pedo A la madrugada Así que ahora Que nos ayuda Ahora claro Le voy a preguntar eso Bueno la verdad que Hemos debutado Con un dibuj Sonó horrible Hemos debutado Con un dibujante Para seguir abriendo La cultura Acá en Mis Emociones Como siempre Que hay un evento Vamos a darle El espacio Porque como dijimos En el primer bloque Con Sergio La verdad que El departamento De cultura e historia Está trabajando muy bien Se viene también Para el 12 de noviembre Un evento grande De historia De fútbol femenino Historia Y que lo vamos a presentar Quizás esté yo No sabemos No sabemos No sabemos Veremos Es el cumpleaños A mi hermana También Es el cumpleaños A mi ahijada También 12 de noviembre Hay que jugarlo La mea me tocó Mi hermana Esta es hincha De Juan Rosasco Así que hincha de Racing Roma Le mandamos un saludo Ah si Le mandamos un saludo Le mandamos un saludo Entonces De Racing Y de Vita Ah mirá Ya la doctrinó Desde chiquita Este Juan Que lindo Él dice que no Claro Que va a decir Estos peronistas Son así Ahí se conectó Rama Afonso Que no jodas Vamos a escuchar un tema ¿También lo eligió Diego? Yo le di tres Y él eligió el orden Ah yo Primero antes Antes de ir al Yo no le quise decir nada Javi Pero Que fondito que pegó Con los pajaritos No mágico Mágico Hermoso Y ahora escuchamos Atrás Mirá Escuchamos cosas raras De Ramiro Aprende Ramiro Por favor Andate al parque Les amas Algo Algo Superá los pajaritos Mimo Claro Eugenia Nardone También Estaba en el Como es Mirá ¿Qué hace? Le soplaron la nunca Estaba una locura Bueno ¿Qué elegiste Diego? A Kea A Kea Escuchamos a Kea Otro hinchas de racing La movida nueva El trap Que también hay hinchas de racing Ahí ¿Cómo se llama el tema? Escuchamos a Kea ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y bueno ¿Dónde estás? No sabemos Kea me lo dirá Kea me lo dirá No sé si tú algo para la cabeza Es que esa nena ya no me besa Mezclo la Moli con la cerveza Y salgo a ver si la veo Me tiró el amor sin paracaídas Sé que el pasaje con viaje solo te gira Sé que por mi error me diste salida Y ahora yo quiero volver a entrar ¿Dónde estás? Que hoy voy a buscarte Para recordarte Lo que alguna vez fuimos ¿Y dónde estás? Que hoy voy a buscarte Para recordarte Lo que alguna vez fuimos Éramos uno los dos Pensé que nada podía matar este amor Y el que lo mató fui yo Maldito ese error Maldito ese wrong Que me lleva al infierno Con la primera diabla que pasó Y ahora me paso viendo tus historias Tu cuerpo no me lo hace de memoria ¿Dónde estás? Que hoy voy a buscarte Para recordarte Lo que alguna vez fuimos ¿Y dónde estás? Que hoy voy a buscarte Para recordarte Lo que alguna vez fuimos Nuestras discusiones Fueron el motivo clave Para hacer que esto no siga Te pido que me perdones Te pido que me perdones Que me perdones ¿Dónde estás? Es que esa nena ya no me besa Es que esa nena ya no me besa Inicio de espacio publicitario. Vení a una sucursal de Flemn y Martolio, Neumáticos Pirelli, y dale el mejor servicio a tu auto. Alineación, balanceo, tren delantero y un servicio exclusivo para flota de camiones. Visítanos en cualquiera de nuestras 28 sucursales. Nosotros nos ocupamos de tu vehículo, vos de disfrutarlo. Flemn y Martolio, Neumáticos Pirelli. Seguinos en redes. ¿Tenés deudas? ¿No podés adquirir tarjeta de crédito? ¿Préstamos personales? ¿Te están llamando por deudas sin pagas? Nosotros te solucionamos tu situación crediticia. Nos ocupamos de eliminar deudas de veraz y todas bases de datos informadas. No dudes más, volví a sacar tarjetas de crédito. Tenemos tu solución, salí del veraz. Contáctate con nosotros por WhatsApp al 11 38 46 69 97. Si sos hincha de Racing, sos fanático de Donatello. 50 gustos en pizzas y empanadas, hamburguesas XL y los pollos al espiedo más sabrosos. Asignos tu pedido por WhatsApp al 11 28 25 85 77 o llamanos al 4 712 6956 y al 4 757 4432. Con el delivery llegamos hasta Caseros, Sainz Peña y alrededores. Si gana Racing, mencioná a la noche de Racing y te llevas una faina entera de regalo. Donatello. Nos probás una vez, nos elegís siempre. La música que quieres escuchar ya forma parte de los musicalizadores más atrevidos. En Facebook, Racing Online. En Twitter, arroba Racing Online OK. En Instagram, arroba Racing Online OK. En YouTube, Racing Online. Edición Invierno 2022. El lugar donde vienen todos los famosos a saltar. Olilandia Champ. Camas de salto, videojuegos y full track. Estamos todos los días de 12 a 21. Búscanos en Instagram como arroba olilandia champ. Lo último en electrónica lo encontrás en Luna Cats. Una amplia variedad de artículos al menor precio y con la mejor calidad. Parlantes, auriculares, aros de luz, luces LED, consolas de videojuegos y juguetes electrónicos. Búscanos en Instagram como arroba luna.cats21 o comunicate al 11-6200-3451 y obtené importantes descuentos. La tecnología oficial de todo el staff de la noche de Racing es gentileza de Luna Cats. Luna Cats, ahora bancando a Racing. Alianz Neumáticos, sponsor oficial de los deportes de Racing. En cada rincón, en cada entrenamiento y en cada cancha. Ahora también en el corazón de los deportistas del club. Alianz Neumáticos, comercializado por la empresa Fleming y Martolio. Volvimos. Racing Online. En sintonía con tu pasión a toda hora. Fin de Espacio Publicitario. Edición Invierno 2022. Escribano, ¿qué es Racing para usted? Bueno, una pasión, querido. Aunque hace nueve años que no sale campeón. Una pasión es una pasión. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Continuamos en Academia de Emociones. 15 minutos pasaron de las 7 de la tarde. 20 grados, una décima la temperatura. ¿Te das cremora con jamón y queso, Tano? ¿Vas a probarla? Sí, te lo vendo. Por supuesto, por supuesto. Porque nunca la vi en mi vida. Y son las cositas locas que hay en este barrio. ¿Es de barrio? Probála vos primero. Probála vos, damela. A ver, vamos a ver. Voy a hacer la que no quiero hacer la cagada que hago siempre, que se me huela la canela. Entonces le puse la manito, cual si fuera a prender un cigarrillo. ¿Y qué onda, Sergio? No sé, no lo veo muy entusiasmado. A mí me parece que no tiene ni gusto a jamón ni gusto a queso. Está muy bien. Yo creo que está bien. Para mí es una cremona Edwin común. Sí, la cara de Sergio es, está bien, pero no la volvería a comprar. No, no, sí, sí, está muy bien. Sí, sí, puede ser, sí. Mientras del otro lado ya tenemos a Diego de la Vega, ¿no? Perdón, le pregunto. ¿Qué? Habrían los alfococitos de maicena. Sí. Esos chiquitos, pero no. Ese tenías que haber comprado. Pará, eran nueve de esos, chiquititos. Sí, sí. ¿Cuánto está? 800 pesos, más o menos. ¡Upa! ¡Upa! Sí, la cremonita esa. Más o menos, encima. La cremonita esa, 2.80. Deme 10. ¿Quién tiene jamón y queso? Deme 10. ¡Vamos! Claro, papá. Mamá, se es grande, buen tamaño, tirate. Es que la cremona te salva siempre. A mí me salió... Sí, es muy... ¿Cómo se llama esto cuando se dice...? Es muy barata, así, cauchita. Es muy noble. Muy noble. Lo barata que es... La mierda que ve, tenés, porque es muy barata siempre. No, sí, a ver, yo tengo dos panaderías cerca de mi casa. Una te la vende. Rellena con batata o membrillo. Yo también tengo en casa. Que está buena. Está bien, ¿eh? Gracias, Sergio. Vamos a probar ahora al aire mientras saludamos a... Yo también tengo una de batata que está muy bien, ¿eh? Está bien. O dulce de leche. De dulce de leche, sí, la probé, pero no en las panaderías que yo te digo. Esta la tiene de membrillo y batata, bien. Y también están 300, 400... Párate, me tiene droga adentro. Y hay otra panadería que te hace el doble de la que es... Bien, pero bien crocante. A mí me gusta bien crocante, bien más parecido jaldre casi. Y también 400 mangos, digo. Vos decís, loco, dame una de esas en vez de una docena de facturas que tiene que dejar la escritura de la casa. Claro, claro, la factura. Ahora no la factura. Es una locura. Ya con Sergio Massa ya perdió su magia. Ya perdió su magia, Sergio. Ya me está defraudando. Está rompiendo todo el muchacho que vas a presentar ahora. Una locura. Sí, sí. ¿Qué le pasa a Ramiro Fonso que está del otro lado casi muerto, al borde de la muerte casi, y está rompiendo todo en su casa? Buenas tardes, Ramiro Fonso. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Nos estoy dejando hablar. Porque están hablando de algo muy interesante. Comida. Che, bien, bien, bien acremona, ¿eh? Sí, te dije, no me tenía fe. No me tenía fe. Además, mirá todo lo camón que tiene. Sí, ¿y sabés lo que le haría? Un golpecito de... Un micro. ¿Tenés micro ahí? ¿Un micro? No, no. Bueno, hay que decir a Saro, porque a Saro dio la cafetera. Flavio, querido. Flavio, necesitamos una... Un microondas para la próxima, amigos. Tranquilo, cuando te lo den, vos de canje. No hace falta... No hace falta tanta prisa. Ahora que hay ahora 98, ahora cosas, que se compre uno el nuevo y nos dean nosotros el viejo. Claro, no hay ningún problema. No, nosotros aceptamos todo. Somos el ropavejero de la radio de fonía argentina. Me gusta. Señor Ramiro Fonso, primero, ¿de salud cómo anda? Bien, un poquito ronquito. Ah, pa. Bueno, haciéndole homenaje al querido Coco Basile, que es cumpleaños hoy. Después vamos a escuchar... Te trajo unos auditos después, ¿eh? El de Coco, para escuchar. Si querés, cerramos el look de Rama con los... En vez de con el tema, con los audios del Coco. Vamos para el frente. Me gusta. Vamos para el frente. Bueno, pero está bien, porque iba a estar acá en el estudio, pero dijo no. ¿El Coco? No. Ah, el Rama. El señor Ramiro Fonso. Sí, va a ir, pero bueno, por las dudas... Está bien. Con esta garganta así, no quiero exponer a nadie, como te comenté hoy. Garganta con arena. Expone a sus padres, pero no a nosotros. Bien, lo queremos mucho. ¿Cómo anda la librería? ¿Cómo anda la librería hermosa esa que tienen? Muy bien, muy bien. Por suerte, todo tranquilo. Che, posta tengo que ir, ¿eh? Posta tengo que ir, pero lo que pasa es que el problema mío, ¿sabés cuál es, querido Rama? Que yo voy a ir a las 11 de la mañana por él y me voy a ir a las 7 de la tarde. Y bueno, te daremos una banqueta. Bueno, me pongo a atender a la gente. Ah, pensé que así te daremos el almuerzo. Claro, pensé que me iba a decir, te doy un café con leche. Bueno, sí, hay café, hay todo, hay, 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 hay para abastecer. O sea, pero hay café para el público, por ejemplo, ¿se puede hacer un café literal? No, no, es privado. Es privado, está bien, está bien. Es privado, privado. Bueno, un día vamos, posta, de verdad, con Sergio vamos y, porque hay un montón. ¿Cómo es? Diga el Instagram de R y R libros. El Instagram es RR libros todo junto y el Facebook también, R y R libros. Los libros que presenta esa hermosa librería que queda en Freire y el número. Freire y Elcano. Bien, linda zona. Linda zona, ahí es mío, colegiales. Colegiales, en realidad, junto a ese lado colegiales. Colegiales, claro, linda zona. Linda zona, linda zona y hace bastante. ¿Cuánto hace que la tienen ahí la librería? En el barrio están hace 15 años y en esa dirección, en Freire 1536, están hace 7, 8 años más o menos. Y a ver, perdón que haga estas preguntas, porque está bueno, ¿no? Porque hay cosas que a uno le gustan mucho. Por ejemplo, a mí fuera de Racing me gustan mucho los libros. Estoy todo el tiempo con libros. Lili me dice, van a llegar al techo un día que vamos a vivir. Y sí. Yo cambié. Venía los seguís antes, ahora están con los libros. Están con los libros. Pero bueno, por lo menos le gusta. Dice, oye, che, ¿de qué? El libro que me regaló Rama el martes pasado me dice, ¿de qué va este libro? Y bueno, no lo voy a leer porque es de corbata, qué me importa a mí. Pero, por ejemplo, ¿se puede vivir de una librería? Debe estar complicado como todo igual, imagino. Pero... Si se puede vivir, digamos, vendiendo libros. Sí, se puede vivir. O sea, o tu viejo tendría que hacer otra cosa como para vivir, además de vender libros. Es depende... Y como dijiste vos, es como todo. Hay meses que son meses buenos y hay meses que se nota que no son buenos. El Día de la Madre, por ejemplo, el Día de la Madre para ir a regalar un libro para Navidad, ahora que se viene, esos son meses buenos. Es el fuerte, es el fuerte, claro. Bien, 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 excelente. El gran problema que tienen los libros últimamente es el tema de la tinta que suele venir de afuera. Ah, mirá la trama que me tiró. Entonces, como la tinta cotiza en dólar, el libro sube. Mirá. ¿Y cuánto está el promedio de un libro? No sumo nada. Porque yo me acuerdo que antes, por ejemplo, vos ibas con 500, 800 pesos y ahora creo que están arriba de los 2.500, 2.000, por ahí. Y un libro promedio, una novela, está entre los 1.800 y 2.500. Claro. Durísimo. Para adulto o para infantil también. Ya después, bueno, todo lo que son libros más, digamos, autores más populares. Sí, los que están ahora bien power, ¿no? Steve Penkin, Wilbur Smith, todos esos libros ya pueden salir 4.000 o más. Y ahí están las famosas ediciones de bolsillo en R&R. Sí, 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 hay de todo. La verdad que tratamos de tener un poco de todo. Yo tengo que decir que no quería decirlo antes por miedo, por miedo no, digo, por quedar fuera de... Pero yo la conozco hace mucho en la librería de nombre, hace años, yo supongo que habrá ido, de hecho, incluso, no sé dónde estaba exactamente antes. Soy el que le rompió la vidriera. Pero yo que vivía, yo vivía por Palermo, pero en el límite con colegiales, y recuerdo, no sé dónde estaba antes, pero yo siento haber ido, y de hecho, creo que alguna bolsita y algo tenía, bolsita de libros, no otra cosa, chicos. Nada, la quería, por eso, cuando dijo hace cuánto que está, me alivió porque dije, no estaba loco, realmente la conocía, querido Rama. Bien, bien. Dicho lo cual, la conozco, porque hay dos libros que recién hablábamos con Javier Zupa, dibujante, yo lo único que llegué a dibujar bien en mi vida, y que lo hice varias veces, que es para relajarme en realidad lo hice, agarré el Larousse y empecé a dibujar la banderita. Así me aprendí más o menos casi todas las capitales, no me las sé todas, pero... ¿Capital de Turquía? No, 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 no. Estambul. Estambul, sí, pero no, ¿sabés que estoy teniendo un problemita? ¿Posta esto? Se me están olvidando a mí, ¿eh? Sí, 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 la verdad. Sí, se me están olvidando, yo me sabía todas las de Europa, me sabía todas las de América. Sí, pero el disco... No, no, pero es increíble, pero hay boludeces que, viste que cuando hablas con tu mujer, te dice, no me escuchás. Y yo, por adentro, estoy diciendo, loco, yo la estaba escuchando y no me acuerdo. Hay cosas que vos te decís, eh, loco, y son los 40. Pero, escuchame, hay dos libros que salieron ahora, el Larousse era un gran libro, pero... Ya fue. Ya fue. El Atlas. Hay dos especies de Atlas que yo me quiero comprar en algún momento, no sé si lo tendrá Rama, que se llaman, creo que se llaman así, Atlas de las Camisetas Históricas del Fútbol Argentino y las Camisetas de las Selecciones, que me los quería comprar solamente para ver la historia de las camisetas y para dibujarlas. El del Atlas de la Camiseta, que es Tapa Blanca, es un libro que se suele agotar, eso es cuestión de consultar día a día o mes a mes, porque es un libro que sacan, no sé, por dar un número 500 y se venden, y la demanda es de 700, siempre pasa lo mismo. Es un libro que tiene todas las camisetas históricas de los equipos, o sea, desde las primeras hasta las últimas, e incluso hay equipos del ascenso, o equipos que uno no suele conocer la historia de la camiseta de esos equipos. Es un libro, y es bastante grueso, eh. Ese clarece cotiza, ¿no, Rama? Y cotiza, sí. No sé, no me acuerdo el precio, pero era un libro que, antes de los aumentos del dólar que se ocasionaron hace unos meses, era un libro que ya estaba picantón. Bueno, entonces vamos y se lo fotocopiamos. No se puede fotocopiar los libros, chicos, eh. Es lo mismo que comprar un disco trucho. Se ha hecho. Sí, sí, se ha hecho. Pero no, vos estás que no se puede fotocopiar los libros. No, creo que es ilegal. Es ilegal, o sea, vos vas con un libro a la librería, pero no de libros, sino a la librería de artículos comerciales, y no te impriden, te joden ya incluso cuando te voy a decir... Llama la gana. No, no sé si llaman la gana, pero no te lo quieren comprar. Bueno, yo he trabajado en la librería y no podíamos. Para. Y incluso te hacen kilombo, algunas te hacen kilombo si vos vayan... ¿Ustedes se negaban? Sí, no se puede. Bueno, yo cuando iba a la facultad me mandaban a fotocopiar todo el tiempo libros en la facultad y... Bueno, pero... Instacop que se llamaba. Pero libros de... No, no te gana, directo. No, libros de estudio, sí. Yo te digo, por ejemplo, qué sé yo... Sí, cualquiera. Crónicas del Ángel. Claro, eso no se puede, eso no se puede. El Señor de los Anillos. Claro, y algunos te hacen kilombo y decís, no, mirá, necesito un capítulo cuatro nada más. Y hay algunos que no te lo quieren imprimir, no te lo quieren fotocopiar tampoco. Mirá, qué puto. Escuchame, mirá, nos fuimos, vamos a... Te regalamos un bloque para presentar... Che, si yo iba, no me fotocopiabas. Ahora me quedé pensando. Si yo iba, yo, Sergio, tu amigo... Tiene que hablar con el género. Tenía que ir a las ocho y cinco, ¿no? Tiene que hablar con el género. Ocho y cinco, ¿no? Nosotros únicamente vendemos libros. No, 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 claro, no, obviamente. Ustedes son las librerías, de verdad. A la otra hay que ponerle otro nombre, ya lo dijimos siempre, ¿no? Sí, sí, porque la gente, cuando yo le decía, yo laburé como diez años en una librería. Ay, ¿qué libros vendían? No, no. Sí, vendíamos libros, pero en realidad es goma, lácteos, esas cosas. Póngale otro nombre, viejo. Y deberían, deberían. Claro. Pero bueno. Y a algunos le dicen papelería. Sí. Pero tampoco. Claro, porque está la papelera. Sí, y había un señor que venía, era abogado y venía a sacar, no, cuando venía su hijo. A sacar la fotocopia de libros. Sí, sí, sí. No, no, cuando entraba ese chabón que venía con los expedientes y decía, hola, concha. Él le decía copistería. ¿Qué, qué? Copistería le decía el lugar. Utilería, pero utilería tampoco queda bien. Sí. Bueno, por lo menos lo intentó, con copistería dio una opción. Me gusta. Por eso, por eso. Vale, vale, vale. Vale. Y la última que te hago, y te dejamos para el segundo bloque, porque en el segundo bloque tenemos a Janina con la Antonio, para ver qué equipo va a poner Racing. Claro, todavía no nos trajo la giladita. Claro, tenemos la giladita porque hay dos. Hay dos. Sí. Tengo, tengo, hoy venía con unas information. Upa, me gusta, me gusta. Me gusta, bueno. O sea, el último bloque es informativo, entre lo de Rama y lo de Janina. Janina con la Antonio y Roncino. Y salvo a Roncino que ahí no. Viene a joder, viene a boludía, viene a tomar mate acá, porque no le aguanta más a Yamila, viene acá. O viceversa, ¿no? O viceversa, o Yamila dice, andate a la radio, no me rompa más los huevos. Y se viene para acá. Y la última que tengo en cuanto a libros, querido, este bloque que hemos denominado... En entrevista a Rama. Bueno, ¿te acordás que cuando arrancamos la nota a Javi Zupa dijimos que hemos intitulado este bloque que se llamaba Un poco de cultura no te va a matar vos que sos un burro o burra? Fuerte. Y ahora estamos con el tema de libros. Escuchame, Rama, ¿y cuál es el libro? Porque esto no es problema de la librería de ustedes, porque el libro es como, tiene como un número fijo ya. No es que viene el papá de Rama y dice, le voy a cagar a todo y voy a poner este libro 10 lucas, cuando en realidad en otro lado vale 4. No, no sucede así. Pero vos decís, ¿qué libro, si te acordás, no? Y si no, preguntále a tu viejo, te lo a tu hijo y preguntále, loco. Sos periodista. ¿Qué libro decís? Loco, ¿cómo podés ser? Un libro que sale a 15 lucas, 20 lucas, así, decía, no sé, este sale de eso. Claro, uno de bucay. Un juro que se vaya al carajo con el precio, que se vaya bien al carajo con el precio. Hay un libro que se llama, si mal no recuerdo, Mirasur, que es de un restaurante. ¿Y qué viene con la copia adentro? Es tapadura, es alto, es un libro muy alto, muy grueso, o sea, de primera calidad. Y el libro está algo de 21.000 pesos, que hace un mes atrás estamos hablando. Ah, o sea, que puede venir más saladito. Claro, y pará, ¿y lo has vendido? ¿Se ha vendido? Esa es la pregunta. Se ha vendido. Tremendo, tremendo. Y si no me equivoco, es el libro más caro que se ha vendido en toda la historia de la librería. Mirá, pará, pará, te están cagando. A ustedes los están cagando, porque yo vi, hay un programa, no está más en Canal 9, creo, está en otro canal, Fiestas Nacionales, algo así, que había como un stand que vendía libros, en realidad vendía cosas gauchescas, y entre esas tenía el Martín Fierro, pero con una tapa toda, una que tenía de cuero, claro, de cuero que valía como 100 lucas. Yo no sé si el chabón los estaba cagando a los extranjeros. El papá no lo tiene. 100 lucas valía. No, es que esa es una edición especial, en realidad hay varias que circularon de buena tapa, digamos. Sí, sí, letras de oro, todo. Claro, de cuero, o sea, no de pelaje, sino de cuero exclusivo. Ah, cuero, cuero de zapato, pero debo decir, loco, sí, me lo quiero comprar, aunque no lo quiero ni abrir para que no se rompa, pero las letras... Son prácticamente artesanales, entonces, ¿qué pasa? No sé, hacen 20 en toda la historia de ese libro. Y son ediciones que cuando las sacan, como son libros caros, digamos, el precio es alto, hacen muy, muy pocos, para un público exclusivo, para el que está dispuesto a pagar eso. Entonces, claro, una vez que sacan 10, 20, y se venden esos 20, es como que cada vez que vuelven a sacar otro, siempre va a tener un precio igual o mayor al que tenían antes. Igual, igual, un chabón que viene de Estados Unidos, a veces 100.000 pesos, te dice, bueno, dame 10. Dame 10, claro. El público encima que más se vende es, claro, es turista. Tremendo, excelente, bien pensado, chicos, bien pensado. Bueno, este es el bloque donde le hemos hecho propaganda de RR. Exacto. Y la entrevista... Viene, la publicidad más larga de la historia es, como se llama esto, la película de Tom Hanks, El Náufrago, que le hacen la publicidad a FedEx de dos horas. Tremendo. Y le sigue este bloque de mi hora. ¿Cómo la ves? Hermoso. Hermoso. Bueno, el martes que viene lo hacemos desde la librería, el programa. Me gusta, compro, compro, compro. Vamos desde ahí y lo hacemos directamente. Bueno, ¿cómo se llama tu viejo? Sergio. Sergio. Mirá, Sergio y Sigli. Acá lo tenemos al padre. Claro, claro. Papá de Rama, chicos. ¿Cómo va, papá? No sabía que eras el papá de Rama. Bueno, fue muy precoz. Guarda que Rama tiene 20 años, puede ser un accidente tuyo. ¿Tú fuiste un accidente? ¿No hiciste alguna cagada en un capán? No. No, chicos. Vámonos, vámonos. Trajimos novio de Coco. Ah, bueno, bueno. Bueno, quedate Rama que escuchamos vos. De varios años. Claro, 79 años cumple el Coco Basile, uno de los ídolos más grandes que tiene Racing. De Racing, sin duda. Top 5, sin duda. Sí, sin duda. Como jugador y técnico. Como técnico. Le faltó como manager y como presidente, pero como no fue, ese es Máximo. Me gusta. Así que le escuchamos al Coco. A ver de qué años cada cosa. Claro, escuchamos al Coco Basile y en el próximo... Mirá cómo quedó Rama. Ah, había quedado congelado Rama con la boca abierta. Y después de lo que información de verdad. Toda información. La última media hora de información. Va a estar nuestro ídolo. A partir de hoy es nuestro ídolo Hernán Barcos. Eso siempre lo fue. Ah, yo lo tengo tatuado. Viste, tanto que lo nombré, tanto que lo nombré, llegó solo. Mirá, cómo nos quiere Hernán. Bueno, vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos con el bloque de Rama Afonso, Janina Colantonio, alguna cosita que tengamos que decir. Y vamos a ver si Rama, el señor Fede Rochero, vino a buscar algo y se fue. Tremendo. Una locura. Pasó por atrás de Diego y se fue. Una vergüenza. Así te tratan en esta radio. Ramiro Gregorio no hace esas cosas. 33 minutos pasaron de las 7 de la tarde, 19 grados, 4 décimas la temperatura. Nosotros nos vamos a seguir a un corte con los audios del Coco y enseguida volvemos con más, Sergio. Academia de emociones. Estuviste en el 67 con Racing, estás en el 88, no se puede hacer comparación, estas son cosas para vivirlas. Es todo barro, con Racing es todo barro. Es una identificación total, un amor que nace de pibe. Y esto me pone muy contento y estoy emocionado. Un poquito, esto es un punto de despegue para Racing, institucional, deportivo, económico. Sí, por supuesto. Esto es un tema largo, ahora hay que hablar. Ahora lo más importante, que no se ponga más Racing. La línea del futuro. Chao. Siempre está pensando ya que vamos a empezar a trabajar, organizar todo. Y el 8 ya arrancamos con todo. Es ineludible hablar de los refuerzos. ¿Marco Gutiérrez la prioridad número uno? No, no, no hay ninguna prioridad número uno de nada. Acá es el único que sé que se puede traer dos refuerzos. Yo ya dejé una lista indicativa de lo que podíamos traer y eso están negociando los directivos. Para los vestuarios yo ya me voy. Doy mi palabra que me diga. Llego al vestuario y veo un caos general. Piña, volaba de todo. Nunca me lo vi. Y yo en ese momento no estaba tan desconforme porque la verdad que yo de jugadora estuviese hecho lo mismo. Le hemos dicho no te hagas echar. La bronca era con él. Obvio. Guapo al frente, se peleaba con cinco. Y peleaba bastante bien. Lindo lomo. Saca la mochila. Saca la mochila. Casa de una máquina la saca así. Y el único que me quedé fui yo para hacerme el guapo. Para hacerme el guapo. Porque yo no podía correr. Corrían todos, no quedaba nadie. Sacó la máquina, pensé a rebolear. Hasta el día de hoy nunca sabía. Dice que era para tirar. ¿Cómo era? Agua, tirada. No, qué agua, ¿sabés qué máquina? ¿Painball? No sé, dijo que era eso. Yo hasta el día de hoy. Cree que. Fierro impresionante. ¿Todo? ¿Quién te diste vuelta? Bueno, para mí te diste vuelta. Entonces, como vos estás en contra mío, puedo decir lo que quieras. Yo siempre me dirijo con respeto. En todo caso le pregunto a usted. Yo también con respeto. Tomate que usted de frente, te lo digo. ¿Qué querés? Que te lo mande a decir. Vos sos contra mío. No te vayas. En minutos, estamos de vuelta. Racing Online. Inicio de espacio publicitario. Vení a una sucursal de Fremi y Martolio. Neumáticos Pirelli. Y dale el mejor servicio a tu auto. Alineación, balanceo, tren delantero y un servicio exclusivo para flota de camiones. Visítanos en cualquiera de nuestras 28 sucursales. Nosotros nos ocupamos de tu vehículo. Vos de disfrutarlo. Fremi y Martolio. Neumáticos Pirelli. Seguinos en redes. ¿Tenés deudas? ¿No podés adquirir tarjeta de crédito? ¿Préstamos personales? ¿Te están llamando por deudas impagas? Nosotros te solucionamos tu situación crediticia. Nos ocupamos de eliminar deudas de veras y todas bases de datos informadas. No dudes más. Volví a sacar tarjetas de crédito. Tenemos tu solución. Salí del veraz. Contáctate con nosotros por WhatsApp al 11 38 46 69 97. Si sos hincha de Racing, sos fanático de Donatello. 50 gustos en pizzas y empanadas, hamburguesas XL y los pollos al espiedo más sabrosos. Asignos tu pedido por WhatsApp al 11 28 25 85 77 o llamanos al 4 712 6 956 y al 4 757 4432. Con el delivery llegamos hasta Caseros, Sainz Peña y alrededores. Si gana Racing, menciona a la noche de Racing y te llevas una faina entera de regalo. Donatello. Nos probás una vez. Nos elegís siempre. La música que quieres escuchar ya forma parte de los musicalizadores más atrevidos. En Facebook, Racing Online. En Twitter, arroba Racing Online OK. En Instagram, arroba Racing Online OK. En YouTube, Racing Online. Edición Invierno 2022. El lugar donde vienen todos los famosos a saltar. Olilandia Champ. Camas de salto, videojuegos y food track. Estamos todos los días de 12 a 21. Búscanos en Instagram como arroba Olilandia Champ. Lo último en electrónica lo encontrás en Luna Cats. Una amplia variedad de artículos al menor precio y con la mejor calidad. Parlantes, auriculares, aros de luz, luces LED, consolas de videojuegos y juguetes electrónicos. Búscanos en Instagram como arroba Luna.cats21 o comunicate al 11-6200-3451 y obtené importantes descuentos. La tecnología oficial de todo el staff de la noche de Racing es gentileza de Luna Cats. Luna Cats, ahora bancando a Racing. Allianz Neumáticos, sponsor oficial de los deportes de Racing. En cada rincón, en cada entrenamiento y en cada cancha. Ahora también en el corazón de los deportistas del club. Allianz Neumáticos, comercializado por la empresa Fleming & Martolio. Volvimos. Racing Online. En sintonía con tu pasión a toda hora. Fin de Espacio Publicitario. Edición Invierno 2022. La cadena, la cadena, la cadena. Mamá. La cadena, te vinimos a ver. ¿Qué es mamá? Mi mamá. Es mamá. Doctor Díaz Vélez. Encantado. Yo soy Juan Bejusta, venida. Ah, sí, sí, nos cruzamos alguna vez. Otra vez de circo infame. Deja ese niño, niño. Tirá para arriba. Tirá, tirá. Aunque no veas la salida, no importa. No, no, no. Continuamos en Academia de Emociones. 40 minutos pasaron de las 19 horas. Y nos encuentran inaugurando con el querido Sergio acá. Con Bejusto. Siempre. Con Bejusto, avenida. Nos cruzamos. Cada pelotudo hincha de independiente que me pone cosas a mí y multiplicado, porque imagino que todos los hinchas de Racing habrán recibido alguna cargada de estos estúpidos. Más grande hacen a Racing y más chiquitos hacen ellos, ¿no? Así que sigan gastando plata y cagándose de risa por los pasacalles mientras nosotros seguimos jugando copas de leche, como dicen los boludeces que dicen ahí. Nosotros seguimos jugando copas, saliendo campeón, subcampeón. Y seguimos engrandeciendo y reverdeciendo nuestros laureles. Y ustedes no. Ustedes que tanto hablan de las copas. ¿Se acuerdan, no? Lo puse en un tuit. El karma, lo que es el karma, ¿no? Porque siempre nos cargaban a nosotros y decían, un día que tanto pasa en el gol del Chango Cárdenas, la va a pegar en el travesaño. Todas las copas en blanco y negro. Bueno, ustedes ahora que tanto descreían de la historia, tanto jodían con el fútbol amateur, que siguen, incluso periodistas, hinchas de independientes, siguen jodiendo con el tema del fútbol amateur. Y mintiendo, porque ayer había un periodista de Tays Sports. Lo tengo acá, Sergio Caldado, ¿no? Que él contó la copa esa de Canal 9 que se definía por tiro de esquina. Él decía, mintiendo, que los campeonatos del fútbol amateur se definían con tiro de esquina y tiro de mitad de cancha. Y no, era un torneo profesional y que se dio por Canal 9. Exactamente. Igual ese no cuenta. No, no cuenta, pero él, mintiendo, dijo que los campeonatos del fútbol amateur se definían así. Y en medio de una discusión... Salieron varios boludos a replicarlo encima de después. Y después, y es bien, creo que es, empezaron a joder estos chistes con torneos raros que hubo, pero eran todos del profesionalismo. Eran en el 41, eran en el 43. Y entonces, dale, muchachos. Sigan descreyendo de esto. Y aparte de esa estupidez que dijo este periodista de Taze Sport, lo decían en medio de esta boludé de, che, juegan en Abu Dhabi, no juegan en Abu Dhabi, lo bajan a patronato, no lo bajan a patronato. ¿Cómo es el torneo? No sabemos a dos meses de arrancar el torneo cómo se juega. Cuando ya, tanto que hablamos de Europa y hablamos y miramos la Champions League y todas esas giladas, ya saben cómo van a jugar de acá a 20 años la Champions League. Y nosotros no sabemos cómo van a jugar el torneo que viene. Entonces, en medio de toda esa boludé, mientras el Rama Afonso sigue rompiendo cosas en su casa, están estos muchachitos, estos muchachitos que ponen pasacalle, ¿no? Está bien, se gastaron toda la guita de los pasacalles, no pueden comprar, no pueden traer al técnico que quieren, van a tener que traer al técnico que puedan. Si es que traen algún técnico, no termina dirigiendo a algún técnico de la reserva, si es que quiere agarrar una papa caliente, ¿no? Porque Independiente es una papa caliente, porque como dijimos en el primer bloque, guarda que desciende uno de la tabla general también, ¿eh? Y guarda con los descensos también, ¿eh? Porque son complicados. Salieron décimo cuartos, salieron a festejar que Racing no salió campeón siendo décimo cuarto y no clasificando a ninguna copa. Nosotros el año que viene vamos a jugar Supercopa Naudabi, Copa Libertadores, Copa Argentina, Trofeo de Campeones, todos vamos a jugar nosotros. Independiente va a jugar el torneo, los dos torneitos y la Copa Argentina, solamente por el hecho de pertenecer a la AFA, nada más. Entonces, todo lo que decían antes, esto que viene a colación que les decía lo del karma, no, que Racing cuenta la Copa Mater, no, que Racing cuenta la Copa Libertadores que ganó en blanco y negro, bueno, ustedes van a tener que hacer uso de la historia porque lo único que vieron en HD es un descenso. Entonces, todas las copas oxidadas que tienen se las meten una por una en el quinto forro de los JT. Dicho lo cual, y en este bloque de cultura... Carajo. Sí, sí, porque me tienen hinchado los huevos, los hinchados independientes. Pobrecitos que cada vez son más chiquitos. Me encanta. Sigan saludándome por Twitter. Yo los voy a atender. Estoy haciendo algo muy lindo. Les contesto, me contestan, les vuelvo a contestar y los bloqueo. Entonces, me quedo con la última palabra. Sí, ya sabes, si sos hinchado independiente, sos un pelotudo porque te voy a bloquear apenas aparezcas. Rama Afonso, querido, 44 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Arrancamos con lo que tenías preparado. Hoy tenemos goles, bueno, de los ex Racing, como siempre. Epa. Tenemos campeones y premios. Bueno. Y por último, situación de algunos ex Racing, que quedan libres. Me gusta. Esa dejame irá para el final. A ver cuál pedimos. Claro, esa para el final. Arrancame con los goles. Con los goles. Bueno, hace un ratito no hubo goles, pero el Atlético de Madrid de Simeone quedó eliminado de la Champions y de la Europa League. Sí. Arrancamos con esa mala noticia. Arrancamos con esa mala noticia. ¿Qué va a ser? Mala racha. La verdad que lo de Simeone, va a lo del equipo en general. No se espera esto. No se esperaba terminar cuarto. No, pero es como dijimos con Sergio. Políticamente una buena Champions League, un buen torneo y al otro año como que hace agua. Y queda eliminado. Entonces te va anulando una cosa. ¿Qué le vas a putear si el año pasado jugaste la final? No jugó la final, pero digo, hizo una buena Champions League. Y un gran campeonato. Un gran campeonato. Entonces, anula. Es un tropezón grave, pero es un tropezón. Sí, señor. Bueno, los goles. Raya Mancilla anotó de penal. En la victoria de Orenburg ante Falkel Boronés. ¿Qué mierda? Ganó el equipo del ex delantero de Racing 4 a 1. Bien. Brindó una asistencia también en ese encuentro. Juan Sánchez Sotelo. También un gol. Y una asistencia. Huachipato le ganó a la U de Chile 4 a 0. Mirá. Mirá. La U de Chile. Sí, la U de Chile de Neri Domínguez, que está complicado con el tema del descenso. Está arañando ahí. Está a nada de salvarse, pero está en una situación molesta, incómoda. Después, bueno, Hernán Barcos, anteriormente nombrado, metió un gol. Para que alianse a Lima le gane a ADT 2 a 0. ¿Cuándo no? Tremendo. Cuando no, viene muy afilado. ¿Cuándo vuelve a Brasil? Ya que empezamos a pedir, empezamos a pedir. Para que sí. Ya que estamos a pedir, pidamos. ¿Y sí? Pero sí, no, la verdad es que es referente, buen rendimiento y la calidad la tiene. Lo que pasa es que, bueno, no sé si es lo que hoy buscará, sino ese tipo de delanteros. Pero el martes pasado estábamos hablando de las calidades para jugar a la Copa. ¿No es un delantero que irías a buscar para la Copa Libertadores? Te digo a vos para que te puteen a vos, ¿no? Y no a mí. Es un delantero que si hoy llegara, llegaría, digamos, cumpliría el rol similar, no por características, sino por jerarquía, edad y estilo, de Zitanich, digamos. Bien, vendría a ser el que hace Morisquetas con Pichu, digamos. Claro. No, un tipo ya adulto, con mucha jerarquía, con mucho paso, que le sabe pegar al arco, que si entra... Al carácter diría lo mismo, yo sé le pegarle al arco, porque no tengo ganas. Con historia en la Copa Libertadores también, y hablando de historia podemos traer a un ex goleador de la Copa Libertadores, no la rama. Pero además es jugador de selección, ¿no? Jugó 15 minutos en la selección y le pegó un tiro al arco. Estuvo, bueno, hubo un momento que fue una de las tantas opciones que se barajó para ser el delantero suplente de la selección. ¿Con quién carajo jugó? ¿Con Bausa? ¿Era con Maradona fue? Eso no fue... Con Maradona, me parece. Con Maradona, ese que trajo a los jugadores, que estaba en Huracán en ese momento, ¿no? No, me parece que estaba en Brasil, en Gremio. En Brasil, en Gremio, ahí está. Estoy ahí en duda, pero ¿no se lo barajó en la previa del 2000? Había un falopa que en el 2018 se lo barajó mucho en la previa, y que no sé si de hecho fue convocado, pero después no llegó ni a palos al Mundial. Viste que en un momento ya se llamaba cualquiera, estaba Benedetto, todavía... Sí, siempre. Bueno, ahora se dice que este garnacho del Manchester United, que es un gran jugador, pero ahora se está nombrando como que va a ser... Bueno, ahora se le abre un... Con el tema de los Chelsos, por ahí se le abre... No, bueno, pero así las eliminatorias muchas veces tuvieron Mario Cervantes. Pero siempre se mete algún tapadito. Sí, siempre hay un falopa, sí. De hecho, no sé si después de Maradona también nos lo convocaron. Sí, a mí me parece que estuvo... En América, 2011, por ahí, 2012, creo que también tuvo su tiempo. Sí, sí, estuvo, estuvo, estuvo con Bausa, yo me acuerdo que en algún partidito estuvo. Pero yo pedí a un ex oleador también. ¿Quién? Sí, nada, el Taka, oleador de la Libertad, vale. Y que venga. No, Rama. Imagínate. Y el Taka. Lo que pasa es que ahí ya vas a tener superposición con número 9. ¿Quién juega? Copetti, Barcos o... ¿Te imaginas este quilombo? Triple 9. ¿Qué juega? ¿Quién juega? Tenemos, por un lado, Rojas... O sea, la delantera sería... Vamos a jugar Racing Deportivo Táchira. ¿Cómo forma Racing? Carbonero, Bieler y Rojas. Tremendo. En el banco de su cliente queda Taka Biela. No puede jugar Copetti por 5 amarillos. Fue la similatriz de 2014. Me confundí en el Mundial. Hace 48 años. Sabela lo llamó. Hizo un gol, pero se lo anularon. Le hizo un gol a Molerita, pero se lo anularon. Ah, ¿ves? Si no me equivoco estaba el gremio. Sí, sí, sí. En esa época. Ah, por eso. Y estaba muy arriba en ese momento. Sí, sí, sí. Era un goleador impresionante. Bueno, siempre ocurre. Así que, bueno, lo podemos llamar para la Copa Libertadores. No viene Vau, pero Blanco te abarra a Barcos. A mí me gusta siempre que en el banco haya un delantero experimentado. Bueno. No soy partidario de los Maxi Romero, de los Javier Correa. No, no me gusta. El joven de titular y el experimentado los últimos 20 minutos para aportar. Para ahí, para aguancarla ahí adelante. Y si no podemos traer alguno de esos, ¿a quién traemos? ¿A Zárate? Que después se vaya a Boca en las octavas de final. No, yo a Zárate no lo traigo. Ya no lo traería. Pero tenemos que traer alguno de esos. Yo coincido con vos tenés que tener uno por línea de esos. Un 2 que te cague a patada. Claro. Un 5 que le hable al árbitro y un 9 que te la mantenga ahí. Está cual. O sea, en su momento teníamos. Porque si Gali en su momento era líder de la defensa, cuando estaba el Chelo Díaz y Lisandro López. O sea, con dos al lado, con dos laderos. Claro, así es un bolíder todo. Cuando le tocó la... Porque recordemos que cuando se fueron todos, todos indicaron que hay que arreglarle el contrato a Zigali. No ahora, sino hace un par de años cuando se fueron. Porque es el nuevo líder de Racing. Y la verdad que hasta ahora no asumió ese error de libre. Y lo vimos el domingo pasado. Bueno, entonces tenemos el gol de Hernán Barcos para el campeonato de Aleán Salima en el torneo clausura. Correcto. ¿Qué más? Bueno, después el de Tiago Banega Talleres. Justo puso el partido en ese momento. El gol de un marinete hizo. Es tremendo. Estos serán nombrados luego en la sección de campeones y premios. Bien. La verdad que yo veía que muchos se reían por el gol de Banega. Porque la verdad que es inédito. Pero es toda de él. Y más vale. Aparte la tenía perdida la pelota. Porque metió un slalom que se le fue la pelota a la mierda. Hizo un slalom como si fuera yo. El premio de la garra fue. Claro, claro. La tiró y después hizo la gran... Bueno, me tiro a los pies, le rompo todo el tobillo. Y no, el chabón le pegó y le pegó. ¿Qué va a hacer? Y el arquero que estaba justo, un poco adelantado, le vino... O sea, fue justa. Pero el arquero, claro, el arquero hizo lo que le correspondía. La pelota no era un ataque. Ya la tenía el defensor de talleres. Después del defensor de talleres se la quiso hacer rebotar. No sé qué quiso inventar. El arquero estaba donde correspondía. ¿Qué va a hacer? La vida misma. Bueno, ¿quién otro más hizo gol? Gustavo Cabral. ¡Epa! ¿Vivo? Sí, me putearon el otro día por culpa suya, señor Ramafonso. Porque recordemos que Academia de Emociones replica cuando sale campeones. Jugadores de... No, si sale Ibargüen. Que no nos importa. O Santander. Si salen jugadores que han estado en las inferiores de Racing. Entonces, replicamos la información de Ramafonso. Y me pensaba una putera a mí como si yo fuera Ramafonso. Y decía, ¿a dónde está Cabral en este flyer? No está Cabral. Y estaba el... El más grande era Cabral. Tremendo. ¿Cuál es el sargento? Mirá. Es increíble. Pero bueno, pasa. Puede pasar. Es la vida misma. Fue un gol de penal igual, pero es un líder en Pachuca. Pero Patio y Penal que es de campeonato. Es el líder, de verdad. Es el 2 que necesita Racing para la Copa Libertadores. Tráemelo. Yo te lo traigo. Hoy hay otros que están en la defensa que están tres escalones abajo de Cabral. Eso es verdad. ¿Cómo quién? Nombre uno. Orban. Orban. Orban se baja. No, nombrame uno fuerte. No, no me crees. Pero Alban es suplente. Yo te diría Sigal. Me estás pegando a todo lo que está en el piso. Claro, o sea, a todos los boluditos que ya sabemos. Sigali... A ver, hay una realidad. Sigali... Sigali está bajísimo. Sigali está bajísimo, pero no sé si da para matarlo. Sobre todo en la voz está abajo, porque no se lo escucha, ¿no? No, no se lo escucha. Es el líder silencioso. No, no, yo no estoy diciendo que se vaya. Al contrario, estoy diciendo que se quede. Te gustó, Dios. Pero, no sé, yo estoy esperando de mis columnistas que tienen a matar. No, no, no. Es que claramente es uno de los tantos... Bueno, de hecho en Croacia se lo siguen queriendo. Sí, totalmente. En una de estas, no sé. Janina con la Antonio está conectada ya. No, no, no. Ah, avísenme para decir la saludo. No, no, cuando... Lo vas a escuchar porque va a sonar en el mito. No, yo le voy a mandar un mensaje para que se acabe. Mientras Ramas, seguí tirando. Seguí tirando otra. Continúo. Maxi Morales en la derrota de New York ante Filadelfia por 3 a 1. Que va afuera. Ahí, sí, no llega a jugar las fases finales de la Copa del torneo de Estados Unidos. Ahí terminamos con los goles. Ahora vienen los campeones y premiados. Bien. Que, bueno, José Luis Rodríguez Bebanz, campeón con Nacional, otra vez del campeonato uruguayo. Nacional ganó 4-1 al Ibercú. Era muy bueno porque si perdía, tenía que jugar de nuevo. Claro. Si perdía Nacional, tenía que jugar de nuevo porque era... O sea, tenía que jugar con el ganado, con el campeón de la general, que era Nacional. Sí, sí, sí. Que era Nacional. A ver, nos quejamos del fútbol argentino y Uruguay es lo mismo. Agrego un dato. Se sumó a los entrenamientos con la selección de Uruguay. Sí, claro. ¿Se acuerdan que el otro día les comenté que estaba preseleccionado para disputar el Mundial de Qatar? Cosa seria. Hoy se sumó. Así que, bueno, hay que ver qué pasa. Está el arquero suplente de Lanús, ¿eh? El otro día trabajó contra Racing. Está bien la lista también. Claro, de amores. Sí, sí. Porque la lista, el único que entregó, porque son prolijos, son gente seria. Los japoneses son los únicos que entregaron la lista hasta ahora. Ya está. Aparte son cuatro los japoneses. Para los gallegos no entregaron ni la de 55 todavía. No entregaron a un carajo. No entregaron nada. Que, por cierto, 55 los gallegos. No, la guiniela. Sí, mira. Ah, qué reloco todo. Bueno, seguimos. Seguimos. Bueno, Gustavo Cabral, que lo nombré recién. Bien. Campeón el Pachuca. Tiago Banega y Facundo Saba, que también los nombré recién de la Copa Argentina. Bien. Hernán Barcos, anteriormente nombrado por el Tano, que salió campeón en Perú. Tremendo. Y dos premiados, en realidad tres. Alan Aciar, Miguel Loy, forman parte del mejor once del año de la Liga de República Dominicana. Ahí moriría. ¿Quiénes son? No, pero porque vos no estuviste el martes pasado. Sí, sí. Pero escuché, escuché. Claro, Loy de las inferiores. Escuché, escuché. Y Jorge Alfonso, el mejor DT del año de República Dominicana. Caramba. Que se vaya a Gago. Que venga Alfonso. Yo pensé que el Tano iba a pedir a Saba, que sale campeón. No, no, no. Un gran trabajo. Lo comenté. A Saba no lo quiere. No, ¿sabés qué me ocurre? La saludada. ¿Está Gianni con la Antonio enganchada ya? Sí, sí, sí. Gianni, buenas tardes. Buenas noches ya casi. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Tano. ¿Cómo andan? Excelente. Bueno, escuchá un poquito de estas locuras que está tirando Rama Alfonso. Porque, ver, se cierra el año y empiezan a salir campeones. Todo rancio, así que salieron de la vida. ¿Cuántas falopas campeones? ¿Cuántas falopas tiró? ¿Cuántas falopas tiró? Pero digo, República Dominicana, ¿por qué no va a buscar a Alfonso como técnico? Hablábamos de Groenlandia antes, bueno. Y lo podés nacionalizar al otro que salió Alan Asiart también. Es que se joder. ¿Quieren salir campeón? Bueno, llamen uno de Racing. Me decías lo de Saba. No, me gusta que está la gente reivindicándolo. Es una lucha que tengo hace un montón. ¿En serio? A ver, acá, Gianni, reivindicamos a Saba. Y más vale. Saba nunca se... A ver. Saba lo único malo que hizo es lo que haríamos nosotros. Porque nunca se le dice que no a tu equipo. Pero le pregunté a Gianni. Y Gianni dijo que no, dijo recién. Dijo que sí. Que lo reivindica. Pero dejá de hablar a ella. A mí la verdad que, no sé, yo Saba, lo quería un montón. Después ya como su paso como de té y después de todo lo que pasó. La verdad que no lo reivindico nunca más. Está bien. Pará, el Tano quiso decir. El Tano dijo. No, pero Gianni la dijo que sí. No se escucha un carajo, básicamente. No, no, está bien, pero Gianni entra en el común denominador de los cienes. No, 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 no. Entra en el común denominador. Está ella para defenderse. No, no. Yo le estoy replicando. Porque yo a Saba lo recontrabanco. Porque cometió el error que cometeríamos todos cuando... Si te viene a buscar Racing. Si viene a buscar Racing, yo voy. Estaba muy verde el Colorado, valga la redundancia. Pero lo vino a buscar Racing. Lo que no lo ayudó al Colorado Saba fue su inexperiencia. Y que Blanco no estaba convencido de traerlo. Lo trajo porque la gente quería que venga Saba. Y a cada dos fechas lo quería echar. Cada dos fechas. Y vamos a analizar. Y vamos a analizar. Así no se puede elaborar. Y los únicos que lo bancaran eran Saja, Milito... Y Maríngolo. No, no. Yo no lo bancé. Y sí. Pero, a ver, vos te pensás que Saba si sigue... Porque el Quilmes que estaba en la B, ahora no le gana a nadie. Cuando estaba Saba hace poquito, ¿eh? No hace mucho. Antes de agarrar patronato... ¿Qué le ganó Ferro? Bueno. ¿Campeón de la Copa Argentina? ¿Quién? Saba. Está bien, pero te estoy diciendo que los... ¿Damos de entrenador a Racing campeón de la Copa Argentina? No, no volvéis a traer. Ninguno, ¿eh? ¿Lo volverías a traer a Racing? Por supuesto, por supuesto. No, no sé si ahora, ¿eh? No sé si ahora, porque a mí lo que me sucede con los entrenadores... Gago vino con menos. Sí, sí, está bien. Bueno. Gago vino con mucho menos. Bueno, pero... Si vamos con eso, la voz. Gago vino de perder 500 partidos y vino a Racing. El tema es que a Gago lo querían traer los dirigentes. Eso es clave. Claro, a Blanco no estaba convencido de traerlo. Lo trajo porque... Y lo mismo cuando lo trajo por segunda vez a Coca. Él no lo quería traer. Nadie lo quería. Sí, sí, pero lo trajo porque la gente... Nadie lo quería. Andá a preguntarle a Argentino Hernández si no lo quería. Está hinchando los huevos todos los días. Bueno, pero eso... Hay varios ya pidiendo a Coca. He visto, ¿eh? Sí, sí. He visto. A ver, pará, pará. Y ahora, ¿Yani y Coca lo traerías? Sí, sí, a Coca, sí. Y está bien, claro. Bueno, entiendo, entiendo que les gusta lo que es el campeón. Traigamos a Pisuti también desde el más allá, que ganó algo. ¡Déjala de hablar! Claro, vos no te decís porque, bueno, vos creés que yo lo digo porque Coca salió campeón y Saba no. ¿Y por qué lo traerías a Coca? No, es porque sos contra del Tano, decílo. ¡No! ¿Por qué lo traerías a Coca? A ver, ¿qué hizo Coca? Además de salir campeón gracias a Milito y a Saba. ¿Salé campeón? ¿Sí? Gracias a él. ¡A Bou! ¡A Bou! ¿Cómo? Salió campeón. Está bien, perfecto. Bueno, listo, también le traigo, llamémoslo a Coca. Llámámelo a Coca. ¿Querés el teléfono? Llámámelo a Coca que le vamos a convencer para que venga Racing. Y tocayo, pero tocayo. Coca formó, Coca formó la mejor línea de cuatro. Upa. De Pichut Díaz fue la mejor línea de cuatro colaborativa defensiva que vi en todo Racing. En ese momento. Sí, sí. Se te está dando vuelta todo. Ni hablar, ni hablar, ni hablar. Cortá, cortá, ¿por qué? No, ni hablar, ni hablar. La verdad que sí, sí, sí. No, no, me convencieron ustedes. Vamos a llamar a Coca que es el... Nos van a cortar. No, no, no. Llamémoslo a Coca que es lo más grande que nos ha pasado. Yo no estoy hablando de llamarlo a Coca ahora. Yo solamente estoy diciendo que en ese momento Pichut Díaz cubría. Mirá cómo se controló este último bloque. Se te fue la mano, ¿eh? Está bien. Con Marcheta también cubría a Viqueira y... No, Viqueira no cubría a nadie. No me mientas. A ver, a ver, a Viqueira no. En el fútbol senior sí, guarda. Pero ahora no. Bueno, escuchame. ¿Qué más te queda? ¿Vos tenés algún premio más, querido Rama? ¿Alguno de esos? Premio no. Tengo la situación de algunos jugadores. A ver, a ver. A ver, algunos que podemos traer, ¿eh? A ver, y vamos a ver todo lo que está montado. Atención, Mago Capria. Los cuatro, Diego, Gianni, Tano y yo. A ver si queremos traerlos o no. Está conectado el Mago Capria anotando en el Excel. En el Excel anotando para... Hay mucho Libra casi que va a gustar. Vos tirá y decimos sí o no todos. Rama, a ver. ¿Arranco? Dale. Sí, sí, dale, dale, que nos queda... Dale, que nos está echando, Diego. Germán Boboril y Gastón Díaz se despidieron de Mitre. Están evaluando su futuro. A Boboril lo traigo. Dale, dale, San Maro. A Boboril lo traigo. No, 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 no. Sí, sí, no tenemos tres. Gianni, ¿te gusta alguno? Ambos cumplieron en Mitre, ¿no? La verdad que tuvieron un rendimiento bien. Boboril, de hecho, metió un gol. Eh, bueno, Boboril. Ojo. Después Andrés Tibarwen, que lo nombraste vos antes. Ojo, por Cardona. Yo para, tenés siempre un out of context. Lo traigo, eh. Ya, pará. Hizo más que Cardona. Sí, claro. En menos tiempo. Sí, eso seguro. Hizo más que Cardona, sí, sí. Yo lo traigo. Gianni ahí quiso tirar algo para alguien lo trae, eh. Sí, sí, por Cardona, cualquier cosa. Bien. Eh, o sea, yo de nueve, digamos. Tenemos sí acá, eh, ya. Y Barwin sí. Y Barwin y Boboril adentro. Ah, y Boboril lo traemos solo. No, no. Capri también, Capri. Capri está ajo esqueloto, no lo va a traer a Boboril. A ver, ¿qué más? Después, Renzo Sarabia, el representante y el destino de la gota fogo. Barwin sí, Barwin sí. Pará, pará. Obvio que sí. Adentro. Pero acá todavía no está confirmado, se van a juntar a negociar. Pero armamos el cuatro campeón, Pichu y Sarabia. Como le gusta a Rama. A vos que te gusta que cerraba bien Gastón Díaz, bueno, Pichu también cerra bien con Sarabia. Lo subimos a Pichu ahí de medio campita. Adentro, anotame, Boboril, Sarabia y Barwin. ¿Qué es Boboril? Esa Saba cantaba. Ya estaba, ya estaba. Y traemos Saba de ayudante campo. ¿Quién más, quién más? Me gustó esto. Luciana Wehr, que ya se despidió de Católica. Está terrible. Con un desfibrilador al lado, lo traigo. Con un desfibrilador ahí a punto, al lado de la línea Cal, yo lo traigo. Yo por amor, el ayudante técnico lo traigo, si querés. No, no está todavía para jugar. ¿Está para jugar? Sí, sí. Lo traigo como si fuera un Pichut, pero en medio. Lo traigo para jugar. Ese que quería Rama para manejar los hilos de la Copa Libertad, bueno. Dale. 15 minutos. Ok. En el Maracaná. ¿Qué más? Marcelo Díaz no recibió oferta de renovación por parte de Libertad. No lo traigo. Es muy cerca. Está muy roto. Sí, aparte está muy roto. Está muy roto. Para roto está web. Para roto está web. Claro, ya está. ¿Qué más? Y acá hay un nombre que yo no lo dudo. Y lo traigo. No nos quieras amedrentar. O sea, dejános de decidir, Ramiro. No, destira. Para que Capra tiene que negociar con él. Castro queda libre de Sarmiento. Y si no lo haces en contrato, se te hace un club. Ya está. Ya está. Ya está. Toca el piano, canta. Traelo para divertirnos. Con esa barbita boluda que tiene. Ya está. Para boludo. En el top 3 de los jugadores con más regates de la primera división están Valenzuela, que jugó en Racing, y el Pata Castro, que jugó en Racing. Tremendo. Está bien, pero fracasó en su mejor momento. Mirá que el Pata Castro estaba en su mejor momento. Vino a Racing, mirálo en su mejor momento. Con Agüed, justamente. Pará, pará. Ojo, ojo, que lo junto con Agüed de vuelta y después se lo vendo a gimnasia para que se retienen. Me gusta. Ojo, eh. A Shani le gustó también. Sí, le gustó la idea. ¿Le gustó? Le gustó la idea. O sea, tenemos a Boboril y Barwell. ¡Basta de Boboril! Sí, Boboril. Si se va a mena, ¿quién carajo pone detrás? ¿A Prado? Prefiero a Boboril. No, no. Boboril. Tráeme a Boboril. ¡Boboril! ¡Boboril a Soca! ¡Boboril a Soca! ¡Obvio, boludo! ¡Y hoy! ¡Soca hoy! ¡Obvio! Bueno, Rama, quedate ahí. Sí, a ver. Tengo un nombre más que está muy escasa la información, pero lo último que me llegó hay que ver que acá Sergio se descompone en vivo. A ver. Santiago Malano parece que quedó libre de Nueva Florida de Italia. Ahí tenés al 9 que querías. ¡El 9 de la Libertadores! ¿De dónde mierda quedó libre? ¿De dónde quedó libre? Del Ascenso Italiano, Nuevo Florida. Pero por favor, tráemelo y tráeme el enano Morales y la rompen todas los dos. Pero armamos, claro, armamos la cuarta de Miguel Gomis. Claro, papá. Revivimos un 2008. Sí, y tráelo a Mercado también. Y tráelo a Mercado. Y tráelo a Mercado que venga con el 50. Mercado, tráelo a... Mirá, en el medio Sánchez-Jacob. ¿Cómo la es? Sánchez-Jacob en el medio. Gullota que se sigue poniendo con los hinchas. Gonzalo-Barcía de 3. ¿Qué más tenemos? Martínez. Martínez. Sigue jugando Martínez. El señor Fernández de Botafogo también lo traemos con Sarabia. ¿Prichoda traemos a Prichoda? Sí, ¿Juan de fútbol Martínez? Sí, obvio. Pará que nos está rajando el dueño de la radio. Sí, sí. Data de Yanni y nos vamos. Data de Yanni. Yanni, ¿qué equipo para mañana? ¿Cómo viene eso? Los mismos 11 que jugaron al Perri. Llamamos a Yanni. Ah, mirá. ¿Y cómo son esos 11? ¿Quién parte de los penales? Aria, Fiju, Sigal y Feo Vimena. Miranda, Moreno, Alcaraz. Y en la delantera, Rojas, Copetti y Joan Carbonero. Ah, bueno. ¿Y tenemos quién patea los penales? Porque hay penales después. Rojas. No sé. ¿Quién? Con Gago siempre se va a confirmar a Saúl. Claro, olvídate. Ay, qué cagada. Bueno, Tigre va a jugar la final. Felicitaciones a Tigre que va a jugar el trofeo de campeones con Boca. Tremendo. Nosotros vamos a jugar a Abu Dhabi. Yanni, muchísimas gracias por la info. No, gracias a ustedes. Te manda saludos Diego Martín. Saludos. Chau a todos. No te la perdono. Chau, Rama. Rama, buenas tardes. Buenas tardes, nos vemos. Un abrazo. Ahí pasaba Ramafonso. Sí, nos están echando. Sí, sí, nos están echando. A veces nos rogan que nos quedemos, ¿eh? Sí, viste cómo son. Vine yo y me hecha. Son los Diego Martín de la radio. ¿Qué va a ser? Diego, querido, muchísimas gracias. Te llamo Diego Martín. Sí, sí, está. El nombre. Y nació cuando nací yo. El mismo día. Exacto. No el año, ¿eh? No el año. Y tu ídolo. Los ídolos nacen el mismo de sus adeptos. Gracias, Diego. Chau, un placer. Sergio, ¿te esperamos dentro de tres meses? Cuatro. Cuatro. Bueno, cuatro no vamos a estar, pero te esperamos algún día. Cuando menos lo esperes. Muchísimas gracias. Quédense en la compañía de la noche de Racing. Cuando pasaron siete minutos de las ocho de la noche, les prometo un programón impresionante. Se va a catar. Se va a catar. Se va a catar. Y no con K, ni con Q de queso. Con K no existe. Y con Q de queso menos. A catar muchas cositas ricas. ¿Hay algún quesito, algún salamín, algo? Mirá, me ponen el obelisco que es. Si es para catar, está para eso. Bueno, nosotros nos reencontramos la semana que viene. Chau.